Y les voy a decir honestamente que cuando Hugo me dijo que si puedo exponer sobre el culto guadalupano, me quedé pensando si realmente aceptar ese tema, porque ese es el tema creo que más controvertido entre los mexicanos, ¿no? Entonces probablemente, ya les estuve diciendo, algunos me van a querer apedrear el día de hoy. Y bueno, por favor, su comprensión. Es un tema difícil de tratar porque, bueno, como ustedes saben, hay diferentes versiones del origen del culto y de la imagen también. Y pues como guías, no siempre nos seguimos a la versión académica. Todos lo sabemos porque si, digamos, si nos encontramos con personas que creen que la tilma de Juan Diego tiene 36.6 grados, pues aunque ustedes se paren de cabeza, yo creo que no los van a convencer de que no los tiene porque ellos ya lo están creyendo. Entonces, pues vamos a verlo hoy desde la perspectiva académica, pero seguramente ustedes también conocen muy bien, hasta mejor que yo, la otra parte y las preguntas que les hacen. Entonces, pues vamos a ver cómo lo están viendo los arqueólogos en sus excavaciones. Ustedes saben muy bien que los arqueólogos, pues para poder afirmar cualquier cosa, necesitan tener restos materiales. Entonces, el contexto también de esos restos se requiere, eso es muy importante porque restos en sí, no sé, por ejemplo, como lo que coleccionaba Diego Rivera, pues esas figurillas en sí no nos dicen mucho si no están en un contexto. Entonces, de la misma manera están trabajando los historiadores. Entonces, si voy a decir algo que no va de acuerdo con su fe, pues no se preocupen, su fe es su fe, ¿no? Pero nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva histórica. Creo que así es una sana, digamos, explicación. Si alguien se va a conectar después y se altera, pues le vamos a volver a explicar eso de que lo estamos viendo desde la perspectiva académica. Aunque yo respeto mucho la fe de la gente, ¿no? O sea, y creo que también hay algo que se llama la tradición cuadalupana. No tengo problema con eso, pero si lo estamos viendo solamente desde el punto de vista de los vestigios de las fuentes históricas, pues la cosa no está tan clara como en la tradición. La tradición tiene su continuidad bastante larga, pero muchas veces no todo lo que tenemos de las fuentes encaja perfectamente en esa tradición, ¿no? Y esa tradición también en parte está transformándose. Entonces, tenemos que verlo con todo, digamos, con todo el contexto. Entonces, bueno, es un tema, como ya les dije, bastante complicado para tratar, incluso para un guía, ¿no? Porque creo que ustedes tienen que salir a la expectativa en parte de sus visitantes. Entonces, yo sé que función del guía es una función educativa, pero a veces, bueno, especialmente en esas cuestiones que se relacionan con la fe de las personas y con las creencias, pues hay que ser muy respetuoso, ¿no? Y obviamente no vamos a estarlos jalando hacia nuestro punto de vista si ellos tienen un punto de vista distinto, tanto como los que creen en la aparición mariana como los que no creen, ¿sí? O sea, de cualquiera de los dos lados. Creo que tenemos que respetar en este caso el punto de vista de visitante, porque en las dos horas que ustedes van a dar la visita o en una hora que van a dar la visita, pues no van a convencer a alguien quien toda su vida estuvo creyendo o no creyendo en algo, ¿no? Entonces, lo que podemos conocer es solamente los hechos. O sea, de eso justamente se trata esa sesión del día de hoy. Y bueno, primero tenemos que entender, digamos, el desarrollo mismo del culto mariano en la iglesia católica, que son, digamos, los que, bueno, tanto católicos como también los ortodoxos, son devotos de la Virgen María. Tenemos como tres tipos de devoción, ¿no? La adoración o llamada la tría, según los teólogos, esto es desde el punto de vista de la teología, se da solamente a Dios. A la Virgen se le venera. Muchas veces decimos venerar a los santos, ¿no? O sea, si los estaría escuchando un teólogo, les diría que ustedes están totalmente equivocados, porque a los santos no se los venera. Se venera solamente a la Virgen. Y ese tipo de veneración se llama hiperdulía. Y a los ángeles, aquí tengo un error, perdón, por la doble letra E. A los ángeles y a los santos se les honra. Ese tipo de devoción se llama dulía, ¿sí? Esos son como cuestiones técnicas, pero para que también vean cómo está la jerarquía dentro de la iglesia, ¿sí? En el nivel más bajo están los ángeles y los santos. La Virgen está como en el término intermedio. Y totalmente arriba está Dios en sus tres personas, ¿no? De hecho, bueno, aquí por ejemplo podemos incluso platicar un poco sobre la diferencia entre la devoción popular y la devoción, digamos, totalmente correcta desde el punto de vista de la iglesia. O sea, la devoción popular muchas veces le atribuye milagros a la Virgen y a los santos, ¿no? En realidad, desde el punto de vista canónico, ellos no hacen milagros. Ellos solamente interceden ante Dios y pueden ser unos intercesores muy poderosos porque, bueno, la Virgen, la Madre misma de Cristo, pues cómo no va a ser poderosa en su intercesión, ¿no? Pero esa es la idea, digamos, de que ellos interceden ante Dios y el único quien hace milagros en última instancia es Dios mismo. O sea, nada de que volteo a San Antonio de la cabeza y me va a hacer un milagro, sino que si lo volteo, entonces él intercede ante Dios y me hace milagros. Es un ejemplo chusco, pero pues bueno, así funciona. O sea, los santos interceden y la Virgen también intercede. Ella es como la intercesora más poderosa que puede influenciar en su hijo, en Dios mismo, que está en tres personas. Eso desde el punto de vista totalmente correcto, ¿no? Porque la devoción popular muchas veces se va por otros rumbos, ¿no? Y la gente cree que prendiendo una velita, pues el santo ya les hizo un milagro. O una serie de ejemplos, por ejemplo, medievales, si ustedes leen sobre cómo la Virgen María andaba sacando ánimas del purgatorio, o no solamente del purgatorio, pero también hasta del infierno, ¿no? Eso, digamos, eso ni siquiera la Virgen puede hacer. O sea, nadie puede sacar un ánima del infierno. Pero bueno, en las creencias populares podemos encontrar ese tipo de ejemplos. Y ahora, ¿cómo se estuvo conformando el personaje de María desde el punto de vista teológico? Tenemos tres grandes momentos en la historia de la Iglesia. Pues la verdad, les voy a decir que en el cristianismo primitivo, María no tenía un papel preponderante. O sea, ustedes acuérdense que el cristianismo, en un inicio, porque los católicos también son parte de los cristianos, muchas veces decimos cristianos cuando nos referimos a diferentes denominaciones protestantes, pero en realidad cualquier religión que sale a partir de los apóstoles y de Jesucristo, pues la llamamos cristianismo. En términos generales todos son cristianos. Entonces, en un primer inicio, saben que, perdón, creo que acabé, apagué, tengo que salir un momento, espérame Hugo, porque algo está pasando. Ok, sí, gracias. Un momentito. Ok. Aprovecho, para los que se han ido conectando ahorita, hacer la aclaración que igual la doctora Doris nos había hecho, que, bueno, que hoy, la sesión de hoy, pues es como completamente académica, independientemente de la fe que cada uno tenga, como el aviso para los que fueron llegando, entonces para que nos ciñamos como esa parte de que solo es la versión de la historia. Adelante, Doris. Sí, perdón. Entonces, a partir, digamos, en el cristianismo primitivo, en esos primeros años, cuando se forma cristianismo en el imperio romano, pues el papel de María es muy limitado, o sea, no está muy representada. Será hasta, miren, hasta el siglo V de nuestra era, en 431, cuando en el concilio de Efeso, María va a ser reconocida como madre de Dios, o sea, bastante tardiamente, ¿no? Claro, antes había gente que creían que era madre de Dios, no lo digo que no, pero cuando se reconoce una verdad como un dogma, pues en este caso aplica a toda la iglesia, ¿sí? Entonces, esto es importante porque en este momento ya se reconoce que ella es un personaje importante en el cristianismo y va a ser esa intercesora, ¿no? La llaman Teotokos, así se llama madre de Dios en griego. Hasta 649, en el sínodo de Letrán, el Papa Martín primero va a reconocer virginidad perpetua de María. Entonces, como ven, es un dogma, bueno, son dogmas que se están gestando, que hay algunos grupos dentro de la iglesia que ya están promulgándolos, pero no todos al mismo tiempo, o sea, hasta que algo se proclame como dogma, entonces en este momento todos tienen que creerlo, porque si no, bueno, pues entran en la herejía. Y será hasta 1854, o sea, hasta siglo XIX, cuando se va a proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción que lo va a proclamar el Papa Pío IX. O sea, será hasta siglo XIX cuando la Virgen va a ser proclamada como Inmaculada. ¿Qué significa esto? O sea, porque muchas veces si hacemos la encuesta entre la gente, entre la religiosidad popular, digamos, las personas les van a decir que el dogma de la Inmaculada significa que pues la Virgen fue Virgen. No, eso ya no se discute para siglo XIX, ¿sí? Pero el dogma de la Inmaculada significa que María nació sin mancha del pecado original. Acuérdense que en el cristianismo hay esa historia de Adán y Eva que fueron expulsos del paraíso y de que empezó así, en ese momento las personas empezaron a nacer con pecado original y por esa razón deben bautizarse para borrar esa mancha. Y María es el único, es la única excepción que nació sin pecado original, ¿sí? Entonces esto, bueno, según algunos de los autores, eso está explícito incluso en las escrituras porque el arcángel Gabriel cuando visita a María en la escena de la Anunciación, aquí tienen una imagen nuevo hispana de Pautincha en el siglo XVI, le saluda llena eres de gracia. Y eso significa que fue concebida sin pecado original. De hecho, la historia apócrifa, porque también tenemos evangelios apócrifos que muchas veces van a ser fuente para iconografía, dice que los padres de María se encontraron bajo la puerta santa, se besaron y así, digamos, fue concebida. Entonces ella no nació con pecado original, sino fue la única persona excepcional en el mundo. Obviamente esta idea va a ser no aceptada inmediatamente en toda la iglesia. Durante muchos siglos va a haber debates respecto a la Inmaculada Concepción. El quien la va a proponer por primera vez va a ser Dunces Cotto. Es un pensador, un teólogo de la Edad Media de la Orden Franciscana. Y este Dunces Cotto va a ser rebatido por Santo Tomás de Aquino. Los domínicos durante mucho tiempo, en la Edad Media, antes de llegar a la Nueva España, estaban convencidos de que la Virgen María no podría ser una excepción. Entonces tendría que en este caso ser como cualquier otro ser humano, nacer con pecado original. Pero los franciscanos siempre defendieron la idea de la Inmaculada. Entonces esta idea de la Inmaculada está empezando a gestarse ya en serio en la Edad Media. Y va a cristalizarse hasta el siglo XIX, hasta 1854, cuando va a ser proclamada como dogma. Una vez que se proclama como dogma, ya no hay discusión, nadie puede rebatirlo. Pero, por ejemplo, en la Edad Media hubo discusión al respecto. Y había bandos que después, como los carmelitas o los jesuitas, cuando fueron creados en el siglo XVI, se adhirieron a esa vertiente de que la Virgen nació sin pecado original. Y había otros bandos como los dominicos, más bien en el siglo XIII, XIV, XV, no después, que creían que sí la Inmaculada Concepción sería una excepción y no era aceptable. Cuando van a llegar ya los frailes a la Nueva España, en este momento, especialmente en España, no se discute tanto sobre el dogma de la Inmaculada. Entonces, muchos de los hospitales de los indios y también los conventos desde el siglo XVI, van a estar bajo advocación de la Inmaculada Concepción. Incluso en la Ciudad de México había una cofradía de la Inmaculada que fue instaurada en 1612, ya en el siglo XVII. Y la corona española muy pronto va a adherirse a la idea de la Inmaculada y va a tomarla como su estándar. Entonces, la devoción a la Inmaculada fue muy fuerte en las tierras españolas y en la Nueva España. Incluso para 1618 se llevaron a cabo muchas juras en las ciudades novohispanas, entre ellas en Puebla, en Mérida también, me acuerdo que había visto, para defender la idea de la Inmaculada Concepción. Los dominicos que llegaron aquí eran inmacuristas, pero los de la Edad Media no lo eran. El mismo de Santos Tomás, que es como el teólogo más importante de esa orden religiosa, pues no era inmaculista, era justamente inmaculista. Incluso como una curiosidad les puedo decir que uno no podía titularse de la Pontificia Universidad de México, Real y Pontificia Universidad, en el siglo XVII, si no firmaba una declaración que creía en el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, es como si ustedes no podrían ser guías el día de hoy, si no creen en la Inmaculada Concepción. Entonces, entienden ustedes de que esa devoción fue muy fuerte durante todo el siglo XVI y XVII, y en parte también se va a relacionar con la imagen guadalupana, porque la Virgen de Guadalupe es una variante, desde el punto de vista iconográfico, de la Inmaculada. Yo sé que ahorita algunos me van a decir, no, es la única imagen. Claro, bueno, es la única imagen, es una imagen muy interesante, ¿sí? Pero si la vemos así, con los ojos fríos, iconográficamente, podemos encontrar allí algunos elementos de la Inmaculada Concepción. Entonces, bueno, la tradición, ¿no? Porque obviamente todos me van a preguntar por eso. Todos ustedes conocen esa historia. O sea, había un indígena llamado Juan Diego que venía por los montes y encontró, oyó un sonido de los pájaros muy maravilloso. En una madrugada, el 9 de diciembre, subió al monte y vio que había una vegetación extraña, no usual en esta época del año, y se encontró con la Virgen. La Virgen le pidió que él fuera con el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y que le dijese, porque Zumárraga va a ser el obispo a partir de 1535, entonces en esta época todavía era obispo, que le dijese al obispo que ella quiere tener allí su casita. El obispo no le hizo caso, el indio regresó, volvió a ir con él, la segunda vez incluso lo corrió, etcétera. O sea, hay diferentes versiones, pero eso es la parte de la tradición, que también es válida, ¿no? Porque finalmente eso constituye en parte la identidad religiosa aquí en México, pero sigue siendo tradición oral que va a ser codificada en el Nikan Mopoba. Eso de eso también vamos a hablar un poquito después. Total que en algún momento la Virgen le dijo, en la madrugada del 12 de diciembre, que suba hacia el monte el indígena, él iba a buscar un confesor para su tío, que estaba gravemente enfermo en este momento. El indígena recogió las rosas del cima del monte, bajó con esas rosas, la Virgen bendijo las rosas y llevó las rosas en su tilma, Juan Diego, a Fray Juan de Sumárraga. Y en ese momento, cuando abrió su tilma, apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe en el Ayate de Juan Diego. Y eso, digamos, constituye lo muy original de esa tradición, porque es una Virgen que se autorrepresenta en una tela. Por lo general, las imágenes marianas que tenemos en Europa son esculturas, las imágenes a las cuales se les atribuye milagro. De hecho, si ustedes se ponen a revisar el caso de España, verán que allá hubo muchísimos casos de las vírgenes que se aparecen en la época de la Reconquista. Acuérdense que España fue conquistada por los moros y que después empieza ese proceso lento de la Reconquista que va a durar varios siglos. Incluso el mismo camino a Santiago es el resultado de ese proceso de la Reconquista. O sea, el camino a Santiago en la Edad Media era como ir a una cruzada y recibir una indulgencia plenaria porque era, digamos, parte de reconquistar el territorio de los moros para los europeos. Eso significaba ir en peregrinación a Santiago. Es reminiscencia de esto hasta el día de hoy. Pero las imágenes marianas que encontrábamos en España son esculturas. Muchas veces son esculturas que fueron abandonadas por la invasión de los musulmanes y fueron escondidas en algunos árboles o fueron tiradas a los lechos de los ríos y después son encontradas. Y hay esas historias de las maravillas que hacen cuando son encontradas. O sea, son unas imágenes que se vuelven milagrosas. Y aquí con el relato y la imagen guadalupana que tenemos en México es una imagen en tela que es considerada milagrosa. No digo que no hay imágenes milagrosas de la Virgen porque sí las hay en Europa, pero esta es muy temprana. Por esta razón se considera tan, digamos, tan excepcional porque además también se le atribuye, digamos, de que no está pintada con la mano humana, o sea, en la tradición que tenemos aquí en México. Y bueno, como parte de ese relato también se narra la llegada de Juan Diego ante el arzobispo, obispo, perdón. Como ven, esas imágenes son posteriores, son del siglo XVIII. También fíjense en las fechas porque aquí a propósito les puse fechas para que vean, porque no tenemos ninguna representación del milagro guadalupano del siglo XVI. O sea, a lo mejor no tuvieron, bueno, si ustedes quieren, podemos manejarlo así, a lo mejor no tuvieron necesidad de representarlo, ¿no? Y por esta razón no lo hay. Bueno, otros pueden tener otro tipo de explicación, o sea, porque tampoco no quiero entrar en polémica para que todos se peleen aquí con todos, ¿no? O sea, no se trata de eso, pero para que se den cuenta que no tenemos representaciones de este tipo del siglo XVI. Aquí tenemos, bueno, otra, también, bueno, quiero que se fijen en esto. Miren cómo se representa Juan Diego en diferentes imágenes. Aquí, bueno, realmente no tenemos una fisionomía única, ¿no? Es un indígena, y más bien lo reconocemos porque está asociado con la Virgen y, bueno, porque lleva su tilba, pero su retrato no fue plasmado hasta siglo XVII. Esa es una imagen del siglo XVIII. Aquí también es una imagen del siglo XVIII y como ven, varía. Es como en las películas, no sé si han visto, hay varias películas sobre aparición guadalupana y en cada una Juan Diego se ve diferente, ¿no? Entonces, así le está pasando porque en realidad nadie retrató a Juan Diego en el siglo XVI. Hay hasta quienes ponen en duda su existencia, ¿no? Pero bueno, no entremos tan lejos. Miren este, por ejemplo, este está altísimo, ¿no? O sea, en esta imagen muy deteriorada está muy alto Juan Diego porque, bueno, la tilma también es bastante larga y tiene un peinado muy extraño porque así estaba la moda de peinarse entre los indígenas en el siglo XVI. O sea, se pelaban esa parte, quedaban aquí unos, unos, este, como caireles y, bueno, tenía también aquí un poquito de mechón en la cabeza. No, no es que fuese calvo, o sea, se peinaban así a propósito porque parece ser que, o sea, en muchas representaciones los indígenas aparecen así, pero aquí se ve gigantesco, la verdad, este Juan Diego. En esta imagen. Entonces, como ven, hay muchas imágenes muy diversas relacionadas con esta aparición. Y bueno, como parte de ese ciclo de narración, también tenemos el relato del milagro que la Virgen va a hacer al tío de Juan Diego que también lo va a curar, ¿no? Entonces, esto, eso es como el cierre de ese relato tradicional. También, en esa aparición que hace la Virgen de Guadalupe al tío, le va a revelar que su nombre es Guadalupe. Y aquí nuevamente la, la, digamos, la controversia se llama Guadalupe, o quería decir Guadalachupe, o qué quería decir, ¿no? Porque Guadalupe es una advocación que está presente en España y significaría de lobos. Pero algunos, por ejemplo, del grupo del padre Chávez de la Basílica de Guadalupe, dicen que probablemente se refería al vocablo náhuatl, que se refiere a la que pisa la serpiente. Entonces, bueno, toda esa controversia también, pues, no está del todo resuelta, pero algunos dicen que por su parecido con la Virgen de España, por esa razón, la llamaron Guadalupe. Bueno, aquí tenemos unas imágenes más antiguas de la Virgen de Guadalupe, más antiguas de las que vimos, ¿no? De las que vimos anteriormente. En estas imágenes, esa es una de las más interesantes, me parece, es del año 1653 y está atribuida a Luis Juárez o a su taller, digamos, al taller de ese Juárez, que era un pintor bastante conocido aquí en la Nueva España. Es un cuadro de gran formato que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Y por favor, cuando, bueno, si algún día tienen tiempo, cuando van a la Basílica y si nunca han visitado el museo, vayan al Museo Guadalupano, el que está, el que está a las espaldas de la Basílica Antigua, allí por la entrada al cerrito, porque ese, ese lugar vale mucho la pena visitar porque verán que allí hay unas obras de arte realmente excepcionales y pues son muy, este, muy interesantes para conocer todo el contexto guadalujano. Esta imagen es, es muy interesante porque podemos ver cómo se veía la villa todavía probablemente en el siglo XVII. Entonces, como ven, teníamos aquí el lago, eso, esa es la parte de la costa. Por aquí viene una especie de camino sobre el agua y la procesión avanza con la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre ese camino. Ese, ese cuadro representa construcción de la ermita primitiva, aunque fue hecho cien años después de las, digamos, de rato de las apariciones. y podemos ver aquí justamente en primer plano es una especie de ermita y aquí tenemos la procesión que viene con la imagen para asentarla en la ermita. Tenemos un gran grupo de los indígenas. O sea, yo creo que muchos de ustedes no han visto nunca este cuadro, por esa razón me estoy deteniendo en él, porque ese cuadro está súper interesante y miren, es mediados del siglo XVII. Entonces, en realidad se trata de una representación de un milagro. Aquí hay un indígena que está acostado sobre una isla porque se acostumbraba que los indígenas hacían representaciones como con sus trajes prehispánicos, un poco como los que bailan actualmente frente al museo o en el Zócalo, ¿no? O sea, pero no es lo mismo porque, digamos, no es exactamente lo mismo, pero, digamos, se estaba como explotando la imagen del indígena en ese tipo de festividades religiosas en la Nueva España y eso se llamaba la danza de los chichimecas, ¿no? Entonces, hacían sus bailes, pero también podrían hacer alguna representación bélica y en este caso, pues, alguien disparó accidentalmente una flecha a ese indígena y pues quedó herido y entonces lo trajeron frente a la imagen y milagrosamente se curó en ese instante, ¿no? Porque también una acotación a los milagros, ¿no? O sea, en la Iglesia Católica se cree que el milagro es un suceso totalmente inexplicable, principalmente milagro debe ser de carácter curativo, de alguna enfermedad o de algún estado una condición totalmente incurable y ese milagro debe ser repentino. O sea, no es así de que durante tres meses me curé y entonces eso es un milagro. Bueno, también puede ser ahora, pero en esta época se creía que el milagro es así como en cuestión de horas. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, tuberculosis y se ponen reliquia de un santo y por su intercesión ustedes pueden curarse en cuestión de unas tres horas de esa tuberculosis, ¿no? Entonces, eso sí era el milagro. Claro, necesitaba en este caso también ser confirmado por los doctores que su enfermedad fue incurable en el estado previo a esa curación. Pero aquí, como ven, el indígena pues ya queda totalmente curado después de ser llevado hacia la Virgen de Guadalupe. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos una serie de personajes de personajes que son históricos del siglo XVI. Por ejemplo, aquí está Fray Juan de Zumárraga, supuestamente. O sea, así, digamos, se está interpretando. Es un obispo. Aquí están los miembros de la segunda audiencia que estaban presentes en el momento en 1531 cuando ocurre la aparición. Una serie de sacerdotes algunos también se intentan identificar y aquí, junto a la imagen de la Virgen hay dos indígenas y probablemente este es una de las primeras representaciones de Juan Diego. O sea, ya tenemos una presencia de indígenas en esa imagen. No tenemos ningún retrato de Juan Diego del siglo XVI, como les dije, pero aquí sí tenemos dos indígenas y bueno, supongo que los que hicieron el cuadro porque en un taller el cuadro no hacía solamente el maestro, también lo hacían sus ayudantes, pero probablemente aquí de alguna manera representaron a Juan Diego con su tío. Y bueno, y una cosita, si se pone a buscar más información sobre ese cuadro porque hay algunas cosas publicadas ya, verán que hay personajes que tienen, por ejemplo, esos cuellos típicos del siglo XVI que son los llamados cuellos gorgueras, ¿no? O sea, esos personajes son como del siglo XVI los que están aquí en ese grupo frente a la imagen y aquí hay algunos que son posteriores ya del siglo XVII porque en el XVII ya se usaba el tipo de cuello que se llamaba lechuguilla, ¿no? Las gorgueras servían para recabar los piojos que se caían de los cabellos. Esa es una de sus funciones, ¿no? Pero todos los, si ustedes alguna vez ven retratos de los virreyes verán que los virreyes de XVI todos tienen sus gorgueras, o sea, esos como cuellos altos y muy almidonados y ya después en el XVII ya tienen como cuellos más este, más lisos o más sueltos ya la moda está cambiando en ese momento. Entonces, incluso algunos indígenas de aquí de donde están tocando los teponazlas y los tambores también algunos los están intentando de identificar, ¿no? Entonces, parece ser que es un cuadro donde se entremezclan personajes de siglo XVII contemporáneos al quien pinta o a quienes pintan ese cuadro y otros personajes que son de siglo XVI y son históricos, ¿no? Pero ese cuadro ya nos está hablando de que la tradición guadalupana en este momento ya existe. Lo que yo me pregunto a ustedes, ¿ustedes han oído de ese milagro del indígena que fue herido y fue curado? Eso es, o sea, para que vean cómo está cambiando la tradición, ¿no? O sea, este, o sea, no hemos, la mayoría de nosotros no ha oído de ese primer milagro, ¿no? Y algunos llaman ese cuadro como primer milagro. Entonces, ¿sí? Perdón la interrupción, pero sí, también en la Basílica Antigua hay otra pintura donde habla justamente de este primer milagro al fondo, a la derecha. Ahí también hay un, hay una pintura muy grande en la Basílica Antigua donde habla justamente de este milagro y se ve el, el personaje, pero el que está en la Basílica, la flecha la tiene en el cuello y el sacerdote está hincado y tiene la flecha en la mano y le está cubriendo la mano con la herida. Y este, y ahí dice primer milagro. Sí, muy, muy bien, muchas gracias, Omar. O sea, sí, porque esos, esos cuadros que están en Basílica Antigua son del siglo XIX. Entonces, seguramente el quien pinta el cuadro ya vio este, pero bueno, lo vuelve a interpretar de otra manera, ¿no? Entonces, para que vean que también las imágenes pueden ser fuentes históricas para nosotros, ¿no? O sea, no sé si esto es realmente, si esto es realmente el primer milagro, ¿no? Porque tampoco no se trata de que andemos allí este hurgando a ver cuál fue el primero, pero es un milagro que fue considerado como importante a mediados del siglo XVII, ¿sí? La gente que estaba a 100 años de que se está gestando ese culto guadalupano ya tenía noción de ese milagro. Y el otro cuadro que también hace juego con este mismo, aunque está en parte recortado, aquí se ve que está recortado porque, miren, no está completo, es la procesión de los niños que implora intercesión para aplacar Cocolis y por la, por muchas de las epidemias en el siglo XVI tenemos muchas epidemias, bueno, nosotros ahorita tenemos experiencia de una epidemia también, ¿no? Entonces, ustedes pueden imaginarse cómo era eso en el siglo XVI cuando no sabía que las enfermedades podían transmitirse por ejemplo vía aérea, ¿no? Entonces, no tenían ni idea de eso y podía, digamos, se estaba implorando la Virgen para que pare la epidemia, casi parecen personajes para nosotros de Ku Klux Klan, ¿no? Pero no, así se vestían las hermandades en el siglo XVI, bueno, se ven como los penitentes de Taxco, ¿no? O sea, de eso se trata justamente una hermandad de hacer una penitencia de manera anónima y pues están aquí con azotes, si se fijan, algunos tienen en las cinturas tienen, bueno, como plantas secas y espinosas, ¿no? Para este, para, pues, mortificarse de manera bastante sangrienta y aquí un franciscano probablemente también Zumárraga pues los está invitando para que vayan a la ermita de Guadalupe, ¿no? Entonces son, son, son los cuadros muy interesantes del siglo XVII que también nos hablan cómo era esa devoción en ese momento. Vamos a regresar todavía a la devoción pero primero vamos a centrarnos en la parte de la iconografía de la imagen guadalupana. Entonces, en, bueno, en primer, digamos, en primer punto, pues todos conocemos esta imagen muy bien. Es una imagen de la Virgen Sola que está parada sobre media luna. Bueno, la luna tiene color negro pero parece ser que era plateada y que, pues, esa plata se oscureció. Entonces, creo que no tiene mucho sentido buscar el significado a color negro porque era una luna plateada. Está sostenida por un ángel. Algunos dicen que ese ángel tiene cara de Juan Diego. Bueno, no vamos a entrar ya demasiado en ese detalle pero, como ven, Juan Diego, bueno, está difícil de definir si tiene cara o no porque Juan Diego es un personaje muy escurridizo en cuanto a su iconografía. vamos a encontrarlo con muchas caras porque realmente, bueno, hay un verdadero retrato que hace Miguel Cabrera pero ese verdadero retrato es de siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, este, es un verdadero retrato según la tradición, más bien, ¿no? y tenemos Virgen que está en posición de oración, tiene una rodilla ligeramente pues, como digamos, hacia adelante, se ven pliegues de su de su de su vestimenta, tiene una una este un velo de color azul y está dentro de digamos, como una especie de aureola de de nubes, ¿no? parece parece algo así y aquí también, rayos y nubes estamos viendo alrededor, ¿no? Eso creo que es todo, bueno, es una Virgen que tiene cabello suelto, tiene test morena, tiene una cinta de color negro en su en su cintura y bueno, ahorita vienen esas otras interpretaciones de que si es un códice, si tiene glifos prehispánicos, si tiene símbolos prehispánicos, bueno, son toda una serie de de ideas que se han gestado en torno a la imagen y creo que eso también habla habla, digamos, de la de la posibilidad de interpretar esa imagen de manera muy polifacética, ¿no? o sea, a lo mejor aquí decide la fuerza de la Virgen de Guadalupe de que muchas personas ven muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es una reflexión personal, eso no es muy académico quizás de mi parte, pero creo que eso es importante de que responde a muchas inquietudes, ¿no? Yo, por ejemplo, doy visitas guiadas a mis paisanos polacos y ellos no ven símbolos prehispánicos, ¿no? O sea, pues para ellos es bastante europea la imagen, excepto de que sí tiene tez indígena y bueno, a lo mejor esa cintilla que tiene en su cintura podría ser considerada también como un elemento indígena, pero ellos no ven más elementos indígenas y son devotos. Muchos mexicanos van a encontrar una serie de elementos que dicen que son prehispánicos, pero bueno, ahora veamos otras imágenes marianas. Aquí tienen una inmaculada concepción, pero también al mismo tiempo la asunción. Asunción es un tipo de imagen mariana que se refiere al momento cuando la Virgen fue llevada al cielo. Según la tradición cristiana, la Virgen María no murió, sino que se durmió y dormida fue llevada al cielo, bueno, no dormida, seguramente ya se despertó, perdón, pero bueno, se durmió, no falleció y fue llevada al cielo en ese momento. O sea, ella no falleció como una persona normal, sino que fue llevada con su hija, con su hijo, perdón, al cielo. Y entonces cuando vemos una Virgen que tiene unos ángeles que le están ayudando a ese movimiento de su vida al cielo, lo llamamos Asunción. Muchas catedrales en México están bajo advocación de la Asunción, empezando por la Catedral de la Ciudad de México. Es una devoción muy extendida en el siglo dieciséis, y aguas porque algunas personas confunden Asunción con Ascensión. Ascensión es solamente de Cristo porque Él formó tu propio subió, no necesitó ayuda de los ángeles, o sea, tal cual se fue al cielo en el cristianismo, en las creencias. En cambio, la Virgen sí necesitó ayuda de los ángeles, por esa razón siempre la representamos con los ángeles entre sus vestiduras y bajo sus pies. En parte un poco, la Virgen de Guadalupe, si la vemos desde el punto de vista iconográfico, pues tiene elementos de la Virgen de Asunción, también de esa advocación mariana, ¿sí? Como ven, pues sí, o sea, podría, no solamente de que es inmaculada, pero también es una, podría ser interpretado ese ángel que algunos piensan que es Juan Diego, otros piensan que es San Miguel Arcángel, en la época virreinal creían que era San Miguel, no que era Juan Diego, ¿no? Porque además lo de Juan Diego con alas como que es poco probable, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en la polémica porque hay quienes lo creen. Entonces, ese tipo de variante mariana, incluso miren, esa Virgen de Asunción no es la Virgen de Guadalupe y también tiene ese cintillo negro. La otra la otra la otra advocación mariana con la cual se relaciona Virgen de Guadalupe es la la Inmaculada o la Totapulcra. Totapulcra es una variante de Inmaculada incluso. Totapulcra es Inmaculada cuando tiene elementos marianos alrededor como por ejemplo el Jardín Cerrado, el Olivo, la Palma de David, este, el Ciprés, no veo por aquí el Ciprés, pero debe estar en la estrella de la mañana, etcétera, ¿no? O sea, puede ser Totapulcra, puede ser una Inmaculada, Inmaculada siempre se representa con esos colores blanco y azul, la Virgen de Guadalupe, bueno, no necesariamente, no tiene vestimenta blanca, tiene de color rosita, pero sí tiene la capa azul y también está pisando media luna y tiene cabello suelto. Entonces, por esos elementos podríamos también pensar que es una variante desde el punto de vista iconográfico, no estoy hablando de la fe, desde iconografía así con el ojo frío, como lo estamos viendo, sí es una variante de Inmaculada Concepción también. El otro elemento también que podríamos quizás encontrar alguna advocación parecida es la mujer de Apocalipsis, porque la mujer de Apocalipsis es una también advocación mariana que se refiere a la Virgen María que digamos está vestida como mujer vestida de sol. hay un relato de Apocalipsis de San Juan donde se relata de que San Juan vio a una mujer que estaba vestida de sol que acababa de dar la luz y vio como su hijo fue llevado al cielo y los ángeles lucharon contra el dragón enemigo. Entonces desde el siglo XVI esa advocación va a ser bastante popular y como la Virgen María la de Guadalupe está envuelta en ese en esa luz de nubes alrededor pues también tiene algo que ver con la mujer de Apocalipsis no sea muchos de los autores dicen que justamente esas tres variantes la inmaculada concepción la asunción y la mujer de Apocalipsis como que se están cristalizando o se están de alguna manera reflejando en la representación guadalupana aquí hay una imagen de Villalpando de la mujer de Apocalipsis aquí San Juan escribiendo su evangelio y San Miguel Arcángel luchando junto con los otros arcángeles en total siete luchando contra contra el dragón y la Virgen está aquí su hijo está siendo llevado al cielo no es como una versión muy muy este muy complicada digamos no quiero entrar mucho en la mujer de Apocalipsis pero es como una 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 versión que estaba muy presente en el mundo novohispano el otro elemento que tenemos en esa imagen guadalupana es esto esa esos rayos que tiene alrededor ella forman una especie de perdón voy a regresar a la imagen anterior de la Virgen de Guadalupe para que lo vean si se fijan tienen como una especie de de marco alrededor de ella que está formado por los rayos y aquí tenemos nubes ella como que se aparece entre las nubes en esta imagen original entonces esta es este este marco lo llamamos mandorla y viene desde la iconografía de la edad media y mandorla mandorla viene de italiano significa almendra o sea es una especie de almendra que está separando lo sagrado de lo profano entonces así en la edad media se estaba codificando para mostrar a Dios por ejemplo aquí tienen a Cristo Pantocrator con los evangelistas que tienen formas cabezas de animales porque así se representaban incluso aquí también se representaban así es una una manera de de digamos codificarlos entonces creo que las 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 radios que tiene alrededor sería como una una alusión a a ese tipo de representación de la edad media que llamamos mandorla esto digamos tómenlo en cuenta porque bueno no sé si es el foro de decirlo pero yo he oído unas interpretaciones bien raras no por ejemplo de alguien de la ena donde trabajo que decía que eso es una especie de vagina no de donde desaparece la virgen o sea hasta hasta ese ese grado entonces bueno para desdecirlo un poco por esa razón estoy poniendo énfasis en esto pues mejor digamos mandorla no porque creo que eso tiene una representación iconográfica bastante frecuente miren aquí está la virgen con con el hijo y con el padre aquí está el padre y el hijo dentro de una mandorla o sea como si fuera una parte de la trinidad de hecho esa imagen es un poco rara pero es de Italia de siglo XV ¿no? y alrededor los coros celestiales y los otros santos aquí hay otra imagen de la virgen dentro de la mandorla es de un manuscrito con su hijo también enviando inspiración a una monja que está teniendo visiones otra imagen de la virgen dentro de la mandorla con los ángeles ¿no? de siglo XV también entonces como ven es una representación bastante bastante frecuente en esta época otra imagen también una mandorla de nubes son imágenes medievales de las de las miniaturas o esta que está sentada sobre sobre luna y inscrita dentro de una especie de sol esta es una imagen de la virgen con el niño pero también fíjense que tiene esas vestimentas acomodadas sobre la luna ese tipo de técnicas se llama las sábanas mojadas y eran muy populares en el arte flamenco ¿sí? de siglo X de siglo XV y XVI entonces qué interesante porque nuestra virgen de Guadalupe también tiene algunos pliegues así acomodados sobre la luna ¿no? hay autores que están que están diciendo que iconográficamente hablando sí tiene alguna influencia flamenca posiblemente también por esos pliegues que tiene en sus vestimentas en su vestimenta aquí hay alguna otra es la imagen de la candelaria que es una virgen sola sobre media luna pequeña hay un ángel debajo miren ella está sosteniendo la vela en sus manos y está también dentro de una mandorla en este caso de rayos de luz entonces estas imágenes hay alguien que tiene micrófono prendido por favor estas imágenes tenemos pues aparecen bastante en la época antes de las apariciones guadalupanas aquí otra imagen de la virgen que se aparece a Santa Coleta de siglo XV y alguna más si quieren ver más cuestiones de de las de la iconografía mariana europea les voy a enviar el artículo de Gisela von Bobeser ella ha trabajado bastante tiene tiene un texto muy interesante sobre diferentes imágenes marianas antecedentes a la virgen de Guadalupe bueno tenemos también algunas imágenes novohispanas que son del siglo XVI que también podríamos pues contemplarlas si queremos ver iconografía de la virgen de Guadalupe entonces aquí tienen una inmaculada concepción en su versión total pulcra que ya les explique alrededor de esos esos objetos son elementos marianos cuando vemos por ejemplo el pozo de aguas vivas o el huerto cerrado aquí está el huerto cerrado el ciprés o la palma la torre de David o la puerta del cielo sabemos que se trata de un espacio mariano muchas veces en lugares en los templos o en los claustros aparecen esas imágenes porque hacen alusión a la virgen maría o por ejemplo muchas veces esos elementos están en las puertas de las sacristías tengo en mente por ejemplo la sacristía de la catedral de méxico tiene esos elementos marianos y también la sacristía del ex convento del carmen en la ciudad de méxico también hay elementos marianos en la puerta porque la virgen mariana en este caso se asocia también con este espacio y aquí una curiosidad porque en la versión novohispana esa es la imagen de huejotzingo está aquí santo tomás de aquino el que decía que la virgen no podría ser inmaculada y duns escoto ese franciscano que estaba justamente quien postuló la idea de la inmaculada concepción y los dos están aquí felices pues confirmando la inmaculada concepción porque para siglo XVI en Nueva España hasta los dominicos ya eran inmaculistas o sea aunque ellos originalmente estaban rechazando esa idea en la edad media cuando ya llegan aquí ya se hicieron inmaculistas y si se fijan en esta imagen de huejotzingo que es sin duda del siglo XVI está en estilo grisalla se llama ese tipo de pintura que está en un solo tono pintura mural tiene aquí unas estrellas alrededor de su cabeza está en posición de oración y está sobre la media luna y si nos fijamos por ejemplo en la postura que tiene nuestra virgen de Guadalupe con la virgen de huejotzingo pues como ven en el ambiente en el momento de digamos del que proviene la imagen guadalupana estaba ese tipo de representación y aquí tienen otra que es de una publicación del catecismo de fray juan de sumárraga también muy interesante es un grabado no es una pintura ese es un grabado está en una mandorla de luces de rayos cargando un niño eso sí es una diferencia muy importante porque la virgen de Guadalupe está sola igual como la de huejotzingo que es inmaculada concepción pero como ven podemos ver las imágenes comparándolas con otras imágenes bueno sin desdecir su milagrosidad si quieren o sea eso no nos atañe esa parte de fe veámoslo más bien con los ojos fríos si se parecen o no se parecen la virgen la virgen de Guadalupe también tiene un ángel bajo sus pies que sostiene justamente esos pliegues de su vestimenta y aquí tienen otra versión de ese ángel de una pintura de Miguel Cabrera que es de siglo XVIII pero aquí se ven más los colores de las alas que tienen y bueno para que vean hay bastantes vírgenes que tienen ángel también debajo de sus pies o sea esto de que eso sea Juan Diego pues no estoy tan segura porque pues pues más bien iconográficamente hablando hay una continuidad de ángeles bajo los pies de la virgen y también para que vean esos colores en las alas de los ángeles porque algunos dicen que esos son los colores de la bandera mexicana ¿no? o sea bueno no lo sé este así aparece también en la edad media esas alas multicolores son bastante frecuentes entonces si eso es algo específico que se refiere a la bandera que está como preconizando la bandera mexicana y está mostrando la verdadera imagen de Juan Diego pues este bueno cada quien este puede tomarse su propia opinión de eso se trata justamente aquí esa sesión para que ustedes pues tomen alguna postura para sí mismos ¿no? y para sus visitantes en la época virreinal se creía que ese ángel bajo sus pies era una versión miniatura de San Miguel Arcángel y el mejor el mejor ejemplo es ese grabado donde San Miguel sostiene a la Virgen ese es un grabado del siglo XVIII entonces también para que vean en la época virreinal nadie diría que eso es Juan Diego ¿sí? ustedes yo he oído guías que lo dicen por esa razón lo estoy diciendo ¿no? porque si he oído allá desvelar la imagen y pues dicen y aquí les voy a mostrar Juan Diego etcétera bueno esa es la interpretación de ahora porque ni siquiera se relaciona con la tradición la tradición en la época virreinal decía que eso era Miguel Arcángel ¿no? entonces pues bueno pueden tener una opinión u otra vamos a ver como son ¿no? 7.15 yo creo que hasta aquí hacemos unas preguntas y respuestas si tienen alguna duda y después hacemos un pequeño receso y continuamos ¿de acuerdo? porque ya estamos casi a la mitad de la sesión ¿de acuerdo Hugo? si hay preguntas en el chat porque yo no veo el chat creo sí claro de hecho por aquí hay un par de comentarios bueno unos comentarios por ahí Ricardo Telles que nos decía que como guías hay que tener una mente abierta para tratar este tipo de temas quien agradece la aclaración para saber cómo íbamos a trabajar Manuel nos dice fue tan fuerte la fe hacia la inmaculada concepción que en España el nombre de la inmaculada es muy común Omar que nos pregunta ¿el primer milagro sería la curación del tío Bernardino? pues si lo vemos desde el punto de vista de la tradición sin duda el primer milagro sería la curación del tío de Juan Diego Bernardino pero este milagro aparece posteriormente en los textos ese es el punto ahorita vamos a ir a los textos en la segunda mitad entonces veremos pues cómo se estuvo desarrollando la devoción es un tema muy extenso Hugo no sé si me va a dar tiempo tres horas bueno si no no pasa nada igual podemos extendernos un poquito más digo abusando del tiempo de los días Arturo nos pregunta dice ¿la imagen de la mandorla es exclusiva de las imágenes marianas o también aparecen otras imágenes religiosas? vimos que aparece con la Santísima Trinidad y con el Cristo solo ¿sí? o sea no es para cualquier santo creo sino más bien para esos personajes más en esa jerarquía de devoción como la Virgen o Dios mismo Jorge Ramos nos dice es realmente muy importante conocer la iconografía para saber el origen de nuestra señora de Guadalupe gracias pues bueno alguien alguien que tenga además de estas que ya hubo en el chat alguna pregunta que pueda utilizar la herramienta de mano alzada o que quiera abrir su micrófono para preguntar algo Hugo levanté la mano perdón Ricardo no es que no vi adelante adelante ok ok que interesante tema Doris muchas gracias es muy interesante todo esto de la de la religión pero pues sí hay que tocarlo con pinzas ¿no? y más cuando hacemos algún recorrido que vamos a la basílica pues las personas te dicen qué es lo que lo que creen y pues yo creo que hay que respetarlas ¿no? no no contradecirlas tampoco porque sería contradictorio también para nosotros bueno tengo la pregunta era de que si el tío de Juan Diego era Bernardino así se llamaba ¿no? sí ok sí no lo sabía por eso lo lo pregunto y la otra es me perdí un momento cuando estaba explicando lo de Teotokos Teotokos más bien significa madre de Dios o sea madre de Dios en griego porque Efeso estaba en la parte donde la lengua litúrgica era griega entonces por esa razón cuando se refiere a María como madre de Dios en algunos textos ustedes pueden encontrar esa palabra Teotokos que significa madre de Dios ok muchas gracias Luis muy interesante todo muchas gracias sí o sea yo no dudo que hay que tocar el tema con pinzas pero pues yo tengo que dar una clase y ni modo que les repita exactamente lo mismo que que dice la mayoría de los de los guías porque entonces sería interesante para ustedes ¿no? o sea ustedes ya saben mejor esa esa otra parte que no ahondo mucho en ella creo que Sergio levantó la mano ¿sí? o quién fue sí 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 si te mueves o algo si tienes bocinas a ver adelante Sergio no sé qué pasó está fallando permítame un momento perdón aquí tenemos efectos sobrenaturales bueno si no hay más preguntas igual dejamos la pregunta de Sergio para rato y hacemos unos diez minutos de receso ¿les parece? sí muchas gracias seis bueno tú tienes seis en punto aquí son perdón siete siete veinte aquí son ocho veinte entonces nos vemos de regreso en diez minutos los de la península serían ocho treinta y allá en Ciudad de México serían siete treinta no desconecto la sesión solamente desactivo micrófonos y audios y paro la grabación y nos vemos en diez minutos y nos vemos Ya. Entonces quedamos en la parte iconográfica y ahorita vamos a pasar a la parte que llamamos la historia. Y veremos las primeras pensiones que tenemos de la Virgen de Guadalupe. Hay algunas un poquito anteriores a 1556. Ustedes saben que la tradición nos dice que en 1531, en diciembre, la Virgen se apareció al indio Juan Diego. Y que a partir de este momento, se construyó una ermita allí en la Villa de Guadalupe. Ahora, las fuentes históricas son un poco más complicadas. Gracias. Lo que llamamos como primera relación, digamos un relato más consistente sobre la aparición guadalupana, en realidad no es en sí la primera relación. Hay una serie de documentos de 1556 que fueron creados en esta época que están relatando el conflicto entre el arzobispo Alonso de Montúfar, el arzobispo en este momento de México, y el provincial de los francisco y el provincial de los franciscanos que se llamaba Fray Diego de Bustamante. Y resulta que era una disputa entre los franciscanos que se oponían al culto de la Virgen de Guadalupe contra el arzobispo que estaba promoviendo que los indígenas se involucrasen más en la devoción a la Virgen. En ese texto tenemos una serie de informaciones de que en septiembre de 1556 el arzobispo de México predicó un sermón en la catedral a favor del culto guadalupano. Y no tenemos el sermón en sí que dijo el arzobispo, pero tenemos las informaciones que es lo que dijo. Lo sabemos a partir del sermón, del segundo sermón del cual les voy a platicar. O sea, el arzobispo fue a la catedral y dijo su sermón en la cual, aquí cito, esas son las citas de los documentos, dijo que Nuestra Señora de Guadalupe, su devoción es tan antigua como Nuestra Señora de la Antigua, así se llama una vocación mariana, y de los remedios, y Nuestra Señora de los Reyes dentro de la Iglesia Mayor de Sevilla, y Nuestra Señora de Montserrat, y de la Peña de Francia, y Nuestra Señora de Loreto. O sea, la comparó con todas las posibles otras devociones en este momento que eran muy conocidas en el mundo católico. O sea, la puso en el mismo nivel, ¿sí? Y exhortó a los indios a venerar a la Virgen, porque dice que los indios no son devotos de Nuestra Señora, allá en este 1556, ¿no? Y vagamente mencionó los milagros, dijo que es una imagen muy milagrosa, pero no especificó qué pasó. O sea, no sabemos si curó un indígena que tenía flechado su cuerpo, si fue por una peste que libró a la gente de una peste, o si curó al tío de Juan Diego. No lo sabemos. O sea, no lo dice explícitamente. De hecho, ni siquiera en ese sermón, el arzobispo no menciona a Juan Diego. Y esa justamente es la gran incógnita, porque, pues, ya debería haberlo mencionado, ¿no? Unos días después, este, Fray Bustamante, que es el provincial de los franciscanos, o sea, es el más importante de los franciscanos en este momento, va a pronunciar otro sermón, que lo llaman Sermón Antiguadalupano. Y este sermón fue pronunciado en el convento de San Francisco de México, en la capilla de San José de los Naturales, esa famosa capilla que existía en el complejo franciscano, que está por la zona, digamos, la zona franciscana en ese momento, en la Ciudad de México, estaba donde ahorita está la Torre Latinoamericana y la calle de Motolinía, digamos, llega hasta allí, la calle de Gante también. O sea, toda esa área era la zona franciscana en la época virreinal, ¿sí? Y bueno, asistió crema innata de la sociedad virreinal, estuvo el virrey, estuvieron los oidores, que son como, digamos, personajes para dirimir todos los tipos de pleitos en la época virreinal. El que no estuvo fue el arzobispo, pero mandó a sus espías para que le informen qué es lo que dijo Fray Bustamante. Entonces, aquí tienen una contro... También llaman muchas veces esa primera relación como controversia guadalupana. Sí, ese es el documento más contradictorio que tenemos sobre la aparición guadalupana. Este sermón que va a pronunciar el franciscano va a tener dos partes. En la primera parte va a alabar y exaltar a la Virgen como Madre de Dios, y en la segunda, Aguas, va a denunciar como perniciosa la devoción, cito, que la gente de la ciudad ha tomado en una ermita y casa de Nuestra Señora que han intitulado de Guadalupe. Porque según él, era en un gran prejuicio de los indígenas, esa idea, ¿sí? En el sermón, Bustamante critica al arzobispo porque está incitando a los indígenas a adorar materialmente la imagen que está en la ermita. Y él dice que las imágenes son piedra y palo. Y fíjense que esa idea era muy común entre los franciscanos del siglo XVI, ¿sí? Muchas veces decían ellos, porque estaban bajo mucha influencia, todavía erasmista, apenas estaban llegando algunas ideas de concilio de Trent a la Nueva España, y ellos no tenían como necesidad de promover mucho los milagros, ¿sí? En esa primera etapa, en los primeros siglos después de la conquista. Después, pues, todos se vuelcan sobre milagros porque ya tenemos la religiosidad de carácter post-tridentino, y todo es milagro, ¿no? Pero en este momento son como, desde nuestro punto de vista, podríamos llamarlos incluso como muy racionales, ¿no? Entonces, ellos dicen que, pues, las imágenes solamente son representación de lo que está en el cielo. Entonces, pues, en realidad no pueden ser milagrosas en sí, ¿no? Eso suena casi, casi protestante para nosotros, ¿no? El día de hoy, pero en este momento, muchos de los franciscanos, incluyendo al mismo Zumarraga, pensaban así. Entonces, dicen que las imágenes son piedra y palo, y solo sirven para provocar la devoción, incitar a la gente para que crea. Y entonces, Bustamante dice que está muy admirado de que esta devoción se hubiera levantado tan sin fundamento. O sea, eso contradice mucho nuestra tradición, pero yo les digo a ustedes, bueno, no se sientan mal, hay una tradición guadalupana, está bien, ¿no? Pero si lo vemos solamente a partir de las fuentes que perduraron, porque a lo mejor hay otras fuentes que no hayan perdurado, ¿no? Pues esto, digamos, suena bastante en contra de la tradición que conocemos. Y una cosa muy interesante que dice Bustamante, dice, Y venir ahora a decirles a los naturales, o sea, a los indios, que una imagen pintada ayer por un indio llamado Marcos. De aquí viene esa idea de que el autor material, seguramente ustedes han oído también esa versión, de que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue pintada por un indio que se llamaba Marcos de Aquino, ¿sí? O sea, de aquí arranca esa idea, ¿sí? Que esta imagen hacía milagros, era sembrar gran confusión y deshacer lo bueno que se había plantado. O sea, es la denuncia franciscana contra la devoción promovida, en este caso, por el arzobispo. O sea, si ustedes leen, por ejemplo, el libro El destierro de sombras de Edmundo Gorman, supongo que algunos de ustedes lo conocen, justamente trata ese texto de esa controversia entre Bustamante y Montúfar. Y bueno, una cosa muy interesante. Al final, Bustamante suplicaba a Virrey y a la audiencia como autoridades que examinasen mucho ese asunto y lo remediasen, y proponía dar cien azotes al inventor primero de los milagros. Y se refería a un español que era ganadero. O sea, ¿dónde aquí están esos milagros que habíamos visto en las pinturas? O sea, no digo que es la única fuente el texto de Bustamante, ¿no? O sea, digamos, esa denuncia de Bustamante que es la única y verdadera fuente, ¿no? Pero aquí tenemos una versión diferente. O sea, aquí resulta que pues estaban más involucrados los españoles que los indígenas, al parecer, según ese franciscano. En la promoción de esa devoción. Porque la versión que nosotros tenemos, según la tradición, es que a partir de 1531, los indígenas que no querían convertirse, se empiezan a convertir multitudinariamente. Y los franciscanos incluso tienen que bautizarlos con hisopos y hacer esos bautismos casi, casi colectivos, 6.000 al día, porque todos quieren convertirse en ese momento, ¿no? Y aquí, a mediados del siglo XVI, pues nos están proporcionando otra versión de que había un ganadero, quizás incluso un español, o sea, si era ganadero seguramente era español, ¿no? Que estaba promoviendo la devoción guadalupana. Y pues ni hay tantos indígenas involucrados en este momento, ¿no? Pero eso es solamente uno de los voces que tenemos, ¿sí? Y pues dice que hay que castigarlos con 200 jazotes. Y además hay que ver qué pasa con las limosnas, que se van a la ermita. Y pues como ermita en este momento, inicialmente esa área estaba bajo influencia franciscana. Allá estaban evangelizando franciscanos. Pero muy pronto también, pues, llegó el clero secular, o sea, el clero del obispo, el arzobispo de México. Y pues ellos estaban allí, pues, haciendo algo con las limosnas, ¿no? Entonces, como ven, la cosa está bastante compleja. Y eso solamente es una fuente que les presento, porque hay varias de esa época que dicen cosas distintas, ¿no? El que analiza esa fuente es Edmundo O'Gorman y él sugiere que la devoción de la Guadalupe no podría tener más antigüedad que presencia de Montúfar en gobierno de, digamos, como arzobispo de México. Y que, bueno, pues, este, pues eso, digamos, es la parte histórica, ¿no? Ahora, otra fuente que ustedes conocen, que es un poco posterior, a esas averiguaciones previas sobre devoción guadalupana, es el Códice Florentino. Pero, digamos, el texto elaborado con ayudantes de Fray Bernardino de Sagún, también franciscano, y también el mismo, ¿no? Es un texto que se escribe a lo largo de varios años, tiene una periodicidad bastante larga, y, pues, probablemente arranca por allí, por mediados del siglo XVI, 1558. O sea, ustedes no se imaginen que Sagún vino después de la conquista de inmediato y se puso a averiguar, ¿no? O sea, eso duró un momento, ¿no? Entonces, la mayor parte de las fuentes que tenemos, los que son sobre la Virgen de Guadalupe, si no es tradición, las fuentes escritas son a partir de mediados del siglo XVI, ¿no? O, bueno, o si aceptamos la antigüedad de Nican Mopoa para poco después de las apariciones, entonces el Nican Mopoa, en este caso, sería la primera fuente. Pero ahorita estamos hablando de las fuentes españolas, ¿sí? Entonces, Sagún dice esto en su Códice Florentino, cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde se solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejas tierras, ¿no? Porque es un español antiguo, entonces lo transcribí como decía el texto. El uno de estos, así escribe, es que aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac, o sea, Tepeyac, y los españoles llamanle Tepeaquilla y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que la llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. O sea, allí en este lugar, efectivamente, parece que se veneraba alguna deidad femenina prehispánica. Si era Tonantzin o no, no está del todo claro, pero hay algunos vestigios que indican que sí había un culto de una deidad femenina. Y Saguna ya se explaya de que allí hacían muchos sacrificios para esta diosa, venían de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, o sea, como una especie de peregrinación, miren, traían muchas ofrendas, venían hombres, mujeres, mozos, mozas a esas fiestas, era grande concurso de gente en esos días y todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin. Y continúa, y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalope, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la Madre de Dios, llaman Tonantzin. Y ahora viene, obviamente, Sagún, pues se interesaba mucho por las cuestiones lingüísticas, entonces, pues, ese es como un reflejo de su carácter del hombre de renacimiento, porque por esa razón le interesaban mucho esas cuestiones. dice, de donde haya nacido esa fundación de esta Tonantzin, no se sabe de cierto, pero esto sabemos cierto, que el vocablo significa de su primera imposición, aquella Tonantzin antigua, y es cosa que se debería remediar. Y ahora viene aquí la parte importante, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Sancta María, no es Tonantzin, sino Dios y Nantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo de equivocación de este nombre Tonantzin. Entonces, bueno, aquí incluso lo tacha de una, de una, pues, devoción de carácter satánico, ¿no? Digamos, de que el demonio está engañando a los pobres indios, ¿no? Y que ellos creen que es Tonantzin cuando debería ser dos y Nantzin, y bueno, y es todo lo que dice, no dice nada más. O sea, parece ser, en la versión de Bustamante, pues, es una promoción por parte de los españoles, y en la versión de Sagún había una devoción anterior y los indios siguen viniendo. Y aquí hay una contradicción interesante, porque no solamente, o sea, no es solamente estar indicando, ajá, miren, aquí no coincide con la tradición, pero fíjense, los mismos franciscanos se contradicen, porque Bustamante dice que, pues, los indios no iban por allí, que se inventan esa devoción e invitan a los indios para que vayan, a Sagún, casi contemporáneo, dice que los indígenas sí estaban peregrinando a ese lugar en los tiempos prehispánicos y que siguen viniendo. Y entonces, ¿cuál es la verdad? ¿no? O sea, pues, no lo vamos a saber. O sea, realmente está complicadísimo que definamos era así o era así, ¿no? O sea, eso creo que en esta clase no lo vamos a desentrañar, pero me llama mucha atención porque Sagún pone mucha énfasis en que es una devoción indígena y Bustamante dice que se lo inventaron los españoles, ¿no? Entonces, hay como dos fuentes que, bueno, si ustedes quisieran criticar la devoción guadalupana, dirían, pues aquí no existió, ¿no? Pero también, fíjense que esas mismas dos fuentes franciscanas en cierto grado se contradicen, ¿no? Porque una dice que sí hubo mucha devoción por parte de los indígenas y eso se relaciona con esa continuidad de la diosa prehispánica y la otra versión dice que, pues, más bien son los españoles que andan promoviendo y apropiándose de un espacio indígena de culto, ¿no? Entonces, esto está interesante, creo, ¿no? O sea, nos puede hacer reflexionar o sea, no se trata de que sepamos exactamente cómo fue, pero podemos empezar nosotros mismos a cuestionar las fuentes igual como los arqueólogos lo hacen, o sea, ese tipo de textos, bueno, ahorita les estoy presentando extractos, pero no se sacan así del contexto, o sea, hay que saber qué intenciones tenía el autor, en qué contexto lo dijo, ¿no? ¿cuándo se elaboró ese texto? ¿Hubo alguna versión previa? ¿No la hubo? O sea, todo esto hay que estarlo cotejando, entonces, no es tan fácil de decir una idea, este, si hubo devoción, no hubo devoción, vino de aquí, vino de allá, o sea, la cosa está bastante complicada y de hecho, como ese es un tema pues enorme, el de la Virgen de Guadalupe, pues ese tema continúa presente. Bueno, y la otra fuente, bueno, aquí seleccioné solamente las más importantes, porque tenemos algunas otras, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, a unos tiratas procesados por herejes de Miles Phillips, ¿no? Que también hacen un relato y etcétera, no vamos a entrar en esas fuentes menores, pero otra interesante por lo de del indio que se llamaba, que podría ser el autor de la imagen material, ¿no? Eso se, lo de Marcos de Aquino, eso se está como continuando esa idea de dónde lo sacan los historiadores para que ustedes lo entiendan, ¿no? O sea, de dónde hay esas versiones tan diversas y a veces tan contradictorias, pues esto, eso se debe a que nuestras fuentes son contradictorias, por esa razón ustedes pueden ver diversas versiones de los historiadores respecto al origen del culto guadalupano, hay quienes van a defender una continuidad prehispánica, hay quienes no lo van a defender, hay quienes van a decir que se apareció y hay quienes van a decir que no se apareció, ¿no? Entonces, eso es más bien para que entiendan por qué hay tantas versiones alrededor y hasta seguimos creando versiones actualmente, ¿no? O sea, eso les digo, lo de Juan Diego, el ángel que tiene bajo sus pies que es Juan Diego, eso creo que es bastante reciente, o sea, eso no aparece en las fuentes coloniales. Entonces, Bernal Díaz del Castillo, ese soldado que acompaña a Cortés en su crónica que redacta hasta 1570, o sea, ya tiene rato que ya pasó la conquista, él se pone a redactarlo porque está pobre en este momento y quiere conseguir algún beneficio por parte del rey de España, entonces se pone a redactar para demostrar cómo participó él y los soldados rasos en la conquista, ¿no? Y dice que hay tres indios en este momento en la Ciudad de México que son primerísimos en su oficio de entalladores y pintores y que se dicen, y aquí menciona los nombres de esos tres indios maestros en pintura y en escultura, entallador significa escultor, ¿sí? Uno se llama Marcos de Aquino, otro Juan de la Cruz y otro Crespillo. Y bueno, aquí viene la digresión que si fueran en tiempos de aquel antiguo afamado Apeles, Apeles era un pintor de la época digamos grecolatina, algo así, que pintaba supuestamente tan bien las imágenes que si pintaban unas flores las abejas y los pájaros se acercaban a ellos, o sea, que era como muy realista. O de Miguel Ángel, Miguel Ángel Buonarroti o Berruguete que es un pintor en este momento famoso en España que son de nuestros tiempos, miren aquí Bernal Díaz era bastante este culto aquí parece, también los pusieran en el número de ellos, o sea, esos indígenas eran tan buenos pintores que podrían ser cualquiera de ellos, y de aquí los historiadores sacaron esa idea de Marcos de Aquino porque ya mencionaron al indio Marcos en el sermón de Bustamante y volvieron a hablar de un indio Marcos de Aquino y bueno, de aquí viene esa idea que algunos lo manejan que el autor material de la imagen si aceptan de que no fuese milagrosa es el Marcos de Aquino, ¿sí? Entonces, como ven, la cosa está bastante entrelazada, o sea, es como una especie de nudo que hay que estarlo desenredando para entender de dónde vienen diversas ideas. Pero una fuente todavía más interesante es el relato del virrey, un virrey de Martín Enríquez que escribe una carta en 1575, o sea, segunda mitad del siglo 16 y él da una explicación todavía distinta, ¿no? Dice que comúnmente se entiende que en el año de 55, 56, o sea, por el año que estaba esa disputa entre arzobispo y el franciscano Bustamante estaba allí una ermitilla en la villa de Guadalupe, ¿no? Allá había una imagen que ahora está en la iglesia y que un ganadero que por allí andaba, o sea, un español publicó, publicó, o sea, empezó a difundir en ese sentido porque es un español antiguo, ¿no? Empezó a difundir haber cobrado salud yendo a aquella ermita y empezó a crecer la devoción de la gente y pusieron nombre de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe por decir que se parecía a la de Guadalupe de España y de allí se fundó una cofradía que dicen que tiene 400 cofrades y las limosnas se labró la iglesia, de las limosnas se labró la iglesia, o sea, se hizo un templo. O sea, esa es otra versión totalmente distinta que en este caso indica que, pues, la primera ermita sería de mediados del siglo XVI. Pero bueno, pues, una cosa es la tradición, otra cosa son esas fuentes y bueno, como ven ustedes las mismas fuentes se están contradiciendo. Ahora, esto de que hubo confusión con Nuestra Señora de Guadalupe, eso es cierto, porque por esa época empiezan a llegar desde España los sacerdotes del Templo de Guadalupe allí, en España, y empiezan a reclamar que qué pasó con las limosnas, ¿no? Porque también había gente que estaba dejando dinero en sus testamentos desde el siglo XVI para Nuestra Señora de Guadalupe, pero ¿cuál? ¿La de México o la de España? Porque en España también tenemos la Virgen de Guadalupe. Entonces, eso creó toda una confusión y pues, esa es la Virgen de Guadalupe de Cáceres en Extremadura para que la ubiquen, o sea, totalmente distinta, es una escultura de vestir con un niño Jesús, pero lo que las une es que tienen tez morena, ¿sí? En Europa muchas imágenes marianas tienen esta tez morena porque ese es como signo de su antigüedad. No es porque sean africanas, porque también hay interpretaciones como estas, ¿no? Pero si ustedes se fijan, sus rasgos no son de las personas de África, ¿sí? O sea, se trata como darles patente de que son muy antiguas y mientras más antiguas sean, ustedes saben que la madera se está oscureciendo con la antigüedad, entonces se consideraba que esas imágenes, por ejemplo, la Virgen de Loreto es negra, 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 o sea, es oscura, súper oscura la madera o la Virgen, bueno, de mi país que es un ícono, la Virgen de Chestojova, ¿no? Es un ícono que también se volvió milagroso, que tiene un relato de que pues fue atacada por los soldados suecos durante la invasión, quienes la hirieron en la mejilla y entonces empezó, empezó, digamos, a atribuirse un milagro. Entonces, la Virgen de Cáceres es una Virgen oscura y en España hay muchas de esas imágenes, como ya les dije, que surgieron durante la presencia de los musulmanes en la península, durante la reconquista de España, porque esas vírgenes eran como símbolos de la reconquista, de eso justamente se trataba, o sea, mientras avanzaba la reconquista en el territorio español, empezaban a aparecer esas imágenes y por esa razón hay tantas imágenes milagrosas también en España, prácticamente cada provincia tiene su advocación mariana importante, ¿sí? Pero ellas se relacionan con el proceso de la reconquista y si reflexionamos un poco en la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues ella también es como un símbolo de la conquista por parte del cristianismo de esos territorios, ella es como símbolo de que aquí el cristianismo, el catolicismo ya está maduro, ¿no? O sea, esa es la idea de, digamos, de la aparición, ¿no? De que si lo vemos desde el punto de vista simbólico, como lo están manejando los defensores de la versión aparicionista, ¿no? Eso puede tener sentido. Así se verá Virgen de Cáceres de Extremadura sin su vestimenta. Es la única imagen que he conseguido, o sea, realmente creo que casi nunca la fotografían así y como ven es una Virgen sentada sobre trono con el niño Jesús pues en sus rodillas. O sea, es una especie, lo llaman ese tipo de imagen trono de Dios. O sea, ella funciona porque miren, ni siquiera hay una interacción muy cariñosa entre ellos, ¿no? O sea, esas primeras imágenes, bueno, las imágenes marianas de, digamos, de la época románica, o sea, de esa primera etapa de la Edad Media son muy erráticas. Ellas están sentadas y así miran y el niño también mira, ¿no? Ya después, también es una cuestión interesante, empiezan a representarse ellas interactuando con el niño. O sea, lo abraza, lo acurrucan, él les da una manzana o qué sé yo, ¿no? O sea, esas imágenes son posteriores. O sea, ese como la cuestión de sentimiento que pueden expresar las imágenes, eso es posterior. En la época románica, más bien son así, como les digo, hieráticas, totalmente sentadas y pues sin mucho, sin mucho cariño, ¿no? Muy, este, muy, muy serias, ¿no? Entonces, esa imagen también, según relatos españoles, se apareció a un pastor, a un tal Gil Cordero en 1326, porque otra cuestión importante es que la Virgen elige como sus emisarios en ese tipo de relatos a las personas del pueblo, a las personas simples, a los niños, a las mujeres, a los pastores analfabetas, ¿sí? O sea, en esos relatos siempre su mensajero es una persona del pueblo y aquí nos encaja perfectamente nuestro Juan Diego, ¿no? O sea, para que vean, bueno, es un relato mexicano, pero también se relaciona de alguna manera con los relatos europeos sobre aparición de que es una persona pues llana, bueno, hay también defensores quienes dicen que Juan Diego era noble, ¿no? O sea, tampoco no podemos generalizar, pero pues hay diferentes versiones. Entonces, bueno, si comparamos la Virgen de Cáceres con la Virgen de Guadalupe, pues no hay ninguna, bueno, no hay mucha similitud, la verdad. Entonces, ¿de dónde ese virrey sacó esa idea de que estaban parecidas? Uno se pregunta, ¿no? Pues a lo mejor lo sacó de aquí porque aquí tienen la imagen que está en el coro del monasterio de Guadalupe allí en Extremadura y fíjense, esa virgen iconográficamente sí tiene cierto parecido con la Virgen de Guadalupe mexicana, nada más que esta tiene un niño, pero sí está como vestida de sol, sí tiene el angelito, la media luna, pues hay algún parecido, ¿no? No digo que es igual, igual, pero sí eso podría quizás explicar por qué los españoles pensaban que la Virgen de Guadalupe era parecida a la Virgen de Extremadura, pero se me hace muy raro que conocieran esa imagen del coro, como que no es la imagen más famosa, entonces pues nuevamente uno se pregunta, bueno, pues ¿de dónde sacaron esa comparación? Pues este, bueno, pues estamos aquí como en verdades a medias la verdad, ¿no? O sea, no tenemos una respuesta totalmente definitiva, pero puede ser que por allí pues había alguna relación. Bueno, ahora las fuentes indígenas pues mencionan un texto que se llama Nikanmopoa, esa es la fuente indígena principal, Nikanmopoa y después también Nikanmotexpana, ¿no? Entonces, Nikanmopoa es un texto que relata la historia de Juan Diego y relata los diálogos entre la Virgen y Juan Diego, o sea, todas esas, todo ese relato tradicional que conocemos de que Juan Diego iba allí en la madrugada y que vio unas plantas hermosas y oyó cantos de pájaros y decidió subir al monte, se encontró con ella, toda la cuestión del obispo y después cómo sucede la aparición guadalupana, esto es, esto está codificado en ese texto indígena que significa aquí se dice, aquí se relata y que empieza con esas palabras justamente, Nikanmopoa es lo que significa, digamos, aquí se dice, aquí se relata. Y este texto ahora sí, no sabemos de cuándo es, ¿por qué no sabemos? Porque el que tenemos físicamente, la copia más antigua es de la Biblioteca Pública de Nueva York. Hay otras copias. Benes empieza diciendo Nikanmopoa, pero yo como historiador les digo que esa letra no es del siglo XVI, esa es letra del siglo XVII, porque también podemos, igual como los arqueólogos pueden saber que este tipo de barro es de tal época y de tal cultura, también por la letra podemos identificar más o menos de qué época se trata, ¿no? y para mí parece como primera mitad de XVII, ¿no? Y seguramente otros historiadores van a conseguir conmigo en esto. Entonces, tenemos un texto que se atribuye que es del siglo XVI, pero la versión manuscrita que conocemos es del siglo XVII. Y aquí el problema con que nos estamos enfrentando, entonces, ¿de cuándo está el texto? Entonces, bueno, los primeros cronistas, por ejemplo, Florencia, que era un cronista jesuita que vivió en la segunda mitad del siglo XVII, dice que esta Nicamopoa es de entre 1540 y 45, o sea, unos cuantos años después de la aparición. Es anterior a la discusión entre Bustamante y el arzobispo de México. El texto por primera vez va a ser publicado en versión impresa a mediados del siglo XVII en 1649 y lo van a llamar en esa publicación, su título va a ser Weitlamawizoltika, ¿no? O sea, ya no importaríamos tanto, pero pues para que sepan porque van a encontrar Nicamopoa, Nicamotectepana, Weitlamawizoltika, más o menos son los textos, se refiere al mismo conjunto de textos. Y los diferentes historiadores dicen diferentes cosas. O Gorman dice que Nicamopoa se compone pues allá entre 55 y 56 cuando es el sermón, ¿no? León Portilla dice que el autor de Nicamopoa es Valeriano, el indio que vivió en Tlatelolco y que el manuscrito fue hecho hacia 1550. Javier Nogues ubica manuscrito entre 1560 y 1570 y Stafford Pool dice que podría ser desde finales del siglo XVI hasta principios del XVII. Y ahora sí tenemos un problema porque no sabemos de cuándo es este texto. Entonces, este texto es anterior a esos relatos españoles que vimos o es contemporáneo o es un poco posterior. No lo sabemos. O sea, eso ya según, digamos, su parecer, ustedes tomen la postura, ¿no? o sea, no les estoy aquí convenciendo a nadie de que es de tal fecha porque todavía no está claro de cuándo es y seguramente en algún momento van a salir algunos otros estudios porque también depende qué tipo de náhuatl es, pero por ejemplo, Leopoldo Balíñas, un investigador de náhuatl, Instituto de Investigaciones Antropológicas, si quieren, les paso su texto. Hace unos años ya publicó un texto sobre el uso de los reverenciales en Nicanmopoa y él dice que, pues bueno, los reverenciales son característicos de náhuatl, clásico, ustedes saben, eso es este Juan Diego Tzin, ese es el reverencial, ese diminutivo con reverencial, y según Leopoldo Balíñas, él no habla de antigüedad de Nicanmopoa, solamente habla del uso gramatical de los reverenciales en el texto de Nicanmopoa. Dice que esos que esos que ese tipo de expresiones pues son muy inconsistentes en el texto y según él pues no son del uso del náhuatl del siglo XVI sino posterior, ¿no? Entonces, realmente está complicadísimo tomar una sola postura de cuándo es el texto, ¿no? Algunos a lo mejor se van a ir por la opinión de León Portilla porque pues él es muy reconocido, pero allí sí pesa más la fama del historiador quizás que realmente una explicación o comprobación contundente de cuándo es el texto, ¿no? Es una autoridad y pues por esta razón reconocemos que de esta época es Nicanmopoa, creo que es lo que podría suceder, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos en cuanto a las fuentes indígenas que nos relatan esa historia. Bueno, de las imágenes, de las primeras imágenes que se relacionan con la Virgen de Guadalupe, tenemos por ejemplo ese exvoto que es parte de una placa más grande de los exvotos y son exvotos, son como una primera serie de exvotos, o sea, imágenes para agradecer que se publican a principios del siglo X y digamos que van a estar en circulación a principios del siglo XVI. Esa es una placa de un grabado, ¿sí? De Samuel Stradamus que se encontró, o sea, allá se ponía una hoja y así salía la imagen y es cerca de 1615. O sea, fíjense que no tenemos copias que se hayan preservado de la imagen guadalupana del siglo XVI. Tenemos más imágenes a principios del siglo XVII empiezan a aparecer. Esa es la misma escena. El hijo de un encomendero de Tulancingo fue, estuvo cabalgando en su caballo, un pie se le quedó en el estribo, es lo mismo, ven, aquí está el niño, se le quedó en el estribo, el caballo lo empezó a arrastrar y entonces su papá o el niño invocó a la Virgen de Guadalupe y así se salvó. Aquí arriba dice Tulancingo, miren. Entonces, esa es la versión ya pictórica de ese milagro que también estaba muy conocido en el siglo XVII. Era muy conocido. Y una de las probable, bueno, de las copias más antiguas que tenemos de Virgen de Guadalupe, es una imagen en blanco y en negro, pero en blanco y negro está más completa, ¿no? A color está un poquito recortada, por eso aún puse las dos opciones para que vean. Es una copia que hace Baltazar de Chávez de Chávez y Orio, aquí está su firma, es un pintor de origen vasco y tiene fecha esa copia y en la tela dice 1606. Está en una colección particular, es muy difícil de verla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Si ustedes se fijan, lo que vemos es que la imagen está extendida, probablemente la imagen estaba colgada inicialmente en la ermita primitiva, no estaba en un marco, ¿sí? Sino que estaba así colgada pues a la usanza indígena, algunos dicen. Bueno, la otra versión de lo que vemos aquí es que esos pliegues nos podrían indicar que hay un Juan Diego que está detrás de esta imagen y la está mostrando. Igual, o sea, la verdad no sabemos si está mostrando que la imagen está colgada, miren, aquí se está como descolgando, o si hay una persona detrás y las está sosteniendo también, podría ser otra opción, ¿no? Pero no tenemos más imágenes, copias del siglo XVI. Si ustedes ven una imagen de la Virgen de Guadalupe en un museo, una copia, una pintura, lo más probable es que es del siglo XVIII y a veces también es del siglo XVII. Pero sí sería un hallazgo encontrar una imagen, una copia del siglo XVI. ¿Qué? Y bueno, mientras estaba avanzando el culto guadalupano, también teníamos otra advocación mariana importante aquí en la ciudad de México y era la Virgen de los Remedios. y en 1621 ya se publica la historia de la aparición de la Virgen de los Remedios. Bueno, aquí incluso tienen un escudo de la Ciudad de México que actualmente es escudo de México, ¿no? muy este pues muy como del grabado del siglo XVII. Ese es el águila con la serpiente en el pico como ven, ¿no? Y aquí hay dos leones y un castillo que es Castilla y León pero también en este caso significa la Ciudad de México. Miren, hay unas tunas, unos nopales y el agua, ¿no? Porque la Ciudad de México estaba sobre el agua entonces está como es una imagen muy alegórica de la Ciudad de México. Ni siquiera aparece esa Virgen de los Remedios en la portada de su libro pero ya se publica un libro sobre ella en 1621. Y esta imagen aquí tienen una pintura que ya es de siglo XVIII. Miren cómo está peinado ese indígena igual como nuestro Juan Diego o sea, les dije que era la moda de entonces, ¿no? Esta imagen se aparece según la tradición los españoles vieron a una virgen que les ayudaba durante la noche triste y echaba la tierra a los indígenas y después Cortés también la traía consigo para oficiar la misa en el templo mayor pero la imagen desapareció después de la conquista. Era una virgen pequeña de esas que son como portátiles entre comillas, ¿no? Porque los españoles traían consigo imágenes marianas, no solamente Cortés también después siguieron trayendo y son esas imágenes chiquitas que muchas veces las encontramos en algunos templos que también son muy este hay mucha gente que está devota de ellas son muchas advocaciones de aquí locales que tenemos. Entonces esta imagen desapareció nadie supo de ella qué pasó con ella después de la noche triste y un indio humilde llamado Juan la encontró dentro de un maguey y la tuvo en su ermita durante en su cabaña durante 12 años y ya después todos supieron que pues él la tenía entonces a mediados del siglo XVI se ordenó levantar un altar y la imagen fue trasladada a una ermita y ese es el origen de la devoción a la Virgen de los Remedios es una virgen con el niño con este vestida de color rojo también con con una capa de color azul y con un símbolo digamos de la realeza en una de las manos entonces esta virgen con el tiempo va a ser considerada como como la virgen de los españoles ¿no? de hecho durante las guerras de la independencia pues la virgen de los Remedios era la gachupina la de los realistas ¿no? y los insurgentes tenían la virgen de Guadalupe entonces esa esa digamos la contradicción entre esas dos vírgenes va a ser muy presente toda la época virreinal pero ya desde siglo XVI arranca el culto a la Virgen de los Remedios se manda construir su santuario durante una epidemia también la traen en la procesión a la catedral y cuando no llega época de lluvias se trae la imagen de Remedios a la Ciudad de México de su ermita entonces la Virgen de los Remedios servía para traer las lluvias y la Virgen de Guadalupe va a ser muy útil para parar las lluvias y cuando hay inundaciones se va a estar trayendo la Virgen de Guadalupe de su ermita primitiva aquí a la Ciudad de México para que las lluvias paren son como dos vírgenes pues de bueno es la misma Virgen María ¿no? pero son dos advocaciones de la Virgen María totalmente contrastantes eso digamos eso de la Virgen de que es la misma o sea ustedes deben entender como guías no tienen por qué explicárselo a sus paseantes porque ellos ya lo saben si quieren ir a Basílica la gente por lo menos sabe quién es la Virgen María y que tiene muchas vocaciones pero me ha tocado a veces tener guías como alumnos que no entienden eso como la misma Virgen no se lo digan a la gente que ya lo sabe porque pues les puede hasta ofender ¿no? pero para que lo entiendan es como la Barbie ¿no? o sea hay una idea de la Barbie ¿verdad? ustedes todos saben quién es la Barbie pero hay Barbie en la bicicleta hay Barbie con Ken hay Barbie sirenita y no sé qué otra más ¿no? esas son las advocaciones marianas justamente sí o sea es la misma Virgen la misma esencia pero puede tener diferentes manifestaciones ¿sí? por esa razón hay también cosas es la misma Virgen ¿sí? pero total que nuestra Virgen de Guadalupe pues estaba allí en esta en esta ermita de Tepeyac para principios del siglo XVII ya se va a estrenar su primer templo ¿sí? que ya va a tener una ya va a estar de cantera ese templo ya no existe actualmente pero ahorita a ratito les voy a mostrar cómo se veía ¿sí? después durante gran inundación porque hubo una gran inundación que duró cinco años en la Ciudad de México de 1629 a 1634 y las aguas no bajaban la gente vivía en las azoteas de sus casas incluso pensaban cambiar la ubicación de la Ciudad de México pero los que ya habían invertido en bienes raíces y tenían aquí sus templos y sus casas no querían que se cambiase mucha gente en esa época se fue a vivir por ejemplo a Puebla pero bueno para parar esa gran inundación se trajo la Virgen de su de su templo en una procesión y según lo que dicen los documentos las aguas bajaron entonces la Virgen de Guadalupe pues tiene como una potestad especial sobre las aguas para que bajen y la de los remedios pues para que caigan ¿no? esa es una una cosa interesante ahora será hasta mediados del siglo XVII en 1648 cuando por primera vez en español se va a publicar la historia de las apariciones guadalupanas o sea esa idea de que de que había un indígena llamado Juan Diego y de que la Virgen le habló etcétera etcétera ya existía pero se va a poner por escrito hasta 1648 y entonces en este momento ya empieza a codificarse algo que estaba transmitiéndose de manera oral que estaba todavía bastante quizás pues diverso pero que ya en este momento como que empieza a tomar la forma ¿sí? o sea la idea de las apariciones como las conocemos en día de hoy viene de ese texto que es de autor que se llamaba Juan Miguel Sánchez es un este es un sacerdote que estaba allí en la en la Villa de Guadalupe era allí párroco y él justamente redacta por primera vez esa esa historia en español y una vez que la historia se redacta pues como que ya empieza a clarificarse ya no hay muchas versiones sino que ya hay una una versión que es predominante aquí si se fijan en la portada tampoco tenemos Virgen de Guadalupe es una Virgen de la Asunción hay dos ángeles muy raros pero bueno están de perfil aquí están sus alas tienen como una especie de luna que se están llevando la Virgen al cielo y enfrente está un nopal y detrás hay una eso debe ser águila bicéfala de los Austrias de los Habsburgos que en este momento eran los reyes de España pero pues miren parecen como garzas pero son esa águila y hay dos llaves papales y la Virgen además está coronada con la tierra papal hay algunas advocaciones marianas por ejemplo la de Laureto que también lleva tierra papal pero muy rara la imagen la verdad porque no pusieron una Virgen de Guadalupe no sé pero pues decidieron poner eso en la portada en ese texto ya empiezan a ver también grabados donde se muestra cómo fue la aparición guadalupana aquí está Juan Diego con las rosas y cómo está la imagen miren en pues bueno parece incluso como un medallón pero debió ser una tela una yate colgada en el santuario con unas lámparas de plata que la acompañan y este autor Miguel Sánchez cuando fallece hay un diarista de la época en un diario de sucesos notables escribe sobre Miguel Sánchez y me parece muy interesante lo que dice porque dice esto que ese Miguel Sánchez cuando falleció allá por el año de mil quinientos mil quinientos y tantos mil seiscientos cincuenta y tantos era perdón compuso un doctor libro que al parecer ha sido medio para que en toda la cristiandad se haya extendido la devoción de esa sacratísima imagen o sea de la Virgen de Guadalupe y dice Antonio de la Vrez que esa imagen estando olvidada a un de los vecinos de México que este venerable sacerdote la dio a conocer pues no había en todo México más que una imagen de esa soberana señora en el convento de Santo Domingo o sea que solamente había una copia es lo que dice y hoy no hay convento ni iglesia donde no se venere y rarísima la casa y celda de religioso que no esté su copia o sea después de publicación de ese libro se hicieron muchas copias que eso nos explicaría un poco porque no había tantas imágenes en el siglo XVI las copias de la Virgen de Guadalupe porque incluso en esta época ya empiezan a hacerse copias de la imagen original y esas copias son tocadas a la original no sé si ustedes han visto pero en algunas de las imágenes a veces dice una leyenda al lado dice tocada a la original y en este caso eso significa que la copia que fue tocada a la original recibe los mismos poderes que la original o sea igual de poderosa y sagrada pero la imagen tocada no las puede transmitir a la que sigue digamos eso es bastante común esa idea en esta época entonces esto eso eso digamos en parte nos dice por qué no había tantas imágenes pero por otro lado como ya estamos en la época pues barroca prácticamente pues ellos también exageran muchas veces y siempre dicen que tal cosa fue la única y no había ninguna otra y bueno pues a lo mejor también exagera un poco ese texto no podemos tomarlo así tal cual no son notas totalmente objetivas de hecho objetividad ni existe pero menos en este tipo de textos de las épocas remotas no entonces no podemos creerlas del todo y bueno después se llevan a cabo unas averiguaciones en Cuautitlán sobre apariciones guadalupanas y sobre existencia de Juan Diego o sea se publicó el texto donde aparece Juan Diego y entonces pues hay que averiguar y pues van unos notarios allí a la villa de Guadalupe y a Cuautitlán y entrevistan a siete indios y un mestizo y bueno tampoco no podemos creer que esto sea inverosímil pero esas personas tenían edad de ochenta ciento diez ciento doce ciento quince años ochenta y cinco setenta y ocho ochenta y cien años o sea bastante longevos pero saben que en esta época la gente no sabía cuándo había nacido o sea yo he encontrado noticias de alguien quien dice que tiene cincuenta años y resulta que tenía cincuenta y tres por ejemplo porque si lo cotejas con su acta de bautismo pues no coincide o sea es normal de que la gente no estaba consciente de su edad como lo estamos el día de hoy entonces pues igual por esa razón dieron esos números y a partir de ese momento el culto guadalupano florece muchísimo muchísimo o sea toda la época virreinal pero un parte agua será el año de mil setecientos cuarenta y siete se va a publicar también al año siguiente de mil seiscientos cuarenta y ocho al año siguiente de esa edición en español una edición en náhuatl ya impresa el hueitlamauizotica que les dije que en realidad es su única mofoa pero bueno lo llamaron así y bueno en el siglo dieciocho la devoción avanza muchísimo hay muchísimas imágenes de ella y también sucede una cosa importante hay una importante epidemia de matlazáhuatl que es una fiebre tifoidea en la el centro del país y pues para poder parar la epidemia se trae la imagen desde 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 la villa a la ciudad de méxico y se va a proclamar como patrona primero de la ciudad de méxico y una vez cuando se proclama como patrona de la ciudad de méxico diez años después también va a ser proclamada como patrona del reino y actualmente incluso la virgen de guadalupe como ustedes lo saben muy bien es patrona de ambas américas pero desde allí inicia su patrocinio desde el siglo dieciocho es proclamada patrona de la ciudad de méxico después muchas otras ciudades nuevo hispanas también van a poder proclamarla como su patrona si eso va a ser bastante común aquí en esta imagen que tenemos este de de la portada de cabrera y quintero de su de su escudo de armas de méxico así se llama ese texto lo pueden buscar en internet está digitalizado tienen al cabildo de la ciudad de méxico o sea como los el alcalde y los otros personajes importantes pidiendo a la virgen que pues proteja a la ciudad de la peste y atrás hay gente que se está muriendo porque había relatos que incluso moría tantas personas que ya no podían no tenían donde enterrar los cuerpos ya no había suficientes lugares en la en los templos ni en los cementerios en los atrios ¿no? entonces dejaban los cuerpos en la noche en la calle y se los comían los perros y al día siguiente aparecían medio comidos ¿no? o sea realmente era un una epidemia bastante fuerte en el siglo dieciocho ¿no? también las de dieciséis eran terribles ¿no? pero pues aquí tenemos unos testimonios más este más explícitos entonces así digamos la van a proclamar como patrona de la ciudad de México y después de mediados del siglo dieciocho el papa este el papa que es el papa benedicto décimo décimo tercero décimo cuarto perdón va proclamar la virgen de Guadalupe como patrona principal del reino y le va a dar su fiesta el doce de diciembre y aquí tenemos el origen de nuestras celebraciones guadalupanas el doce de diciembre ya ven o sea este todo está encajando ¿no? entonces tenemos también si ustedes alguna vez han visitado el museo de la basílica verán que hay muchos retratos de un papa y es justamente ese papa benedicto décimo cuarto quien proclamó a la virgen de Guadalupe como patrona del reino entonces a partir de este momento el culto guadalupano despega y pues va a estar presente tanto en la en la este en la en el proceso de la independencia como después ya en pues se va digamos relacionar íntimamente con con el proceso de la gestión de la identidad nacional de los mexicanos ¿no? porque los mexicanos todos son guadalupanos aunque sean ateos ¿no? o sea creo que todos sin duda este reconocen a la a la virgen de Guadalupe como su su patrona una una cosa también importante en algunas imágenes guadalupanas encontramos una inscripción incluso en algunos edificios por ejemplo encima del posito encima de la imagen de la virgen de Guadalupe en la entrada hay una inscripción que dice non feti tal internationi ¿sí? que significa no lo hizo a ninguna otra nación no hizo tal cosa a ninguna otra nación o sea México es el pueblo elegido ¿sí? y la virgen de Guadalupe lo eligió o sea eso esa idea ya está bastante presente en el siglo dieciocho y según lo que dicen no sabemos si así fue pero bueno eso dicen muchas muchos relatos del siglo dieciocho este papa justamente benedicto decimo tercero porque a él fue llevada una copia de la virgen de Guadalupe que hizo Miguel Cabrera un pintor oaxaqueño de padres desconocidos que pues por su talento logró destacar incluso fue el pintor de la cámara del arzobispo Rubio y Salinas y las pinturas que están en el posito si los conocen son justamente de autoría de Miguel Cabrera cuando le llevaron esa imagen de Miguel Cabrera él exclamó non feti taliter omni nationi o sea el mismo papa dijo tal cosa de la virgen de Guadalupe que ella eligió a México como su su nación pero bueno les voy a decepcionar un poquito la virgen eligió muchas naciones como sus naciones los polacos también se sienten elegidos por la virgen de Polonia pero también se sienten elegidos entonces para que vean o sea bueno aquí está bien o sea entiendo es una cuestión también nacional pero muchas naciones lo dicen o sea también no exageren cuando están exaltando esa parte porque otros se sienten un poco excluidos entonces pues bueno tengan tengan cuidado con esto y en este momento incluso le dan su propia misa cuando instauran su fiesta 12 de diciembre recibe su propia misa aquí tienen otra imagen también porque ese papo de benedicto va a ser súper representado con los jesuitas en roma que le están entregando un documento justamente para que confirme a la virgen de guadalupe como patrona de nueva españa y aquí hay otras advocaciones marianas mexicanas y no mexicanas que están presentes o sea no es la única la virgen de guadalupe pero es como la más importante pero tenemos por ejemplo aquí está esta virgen de los remedios que habíamos visto está también por ejemplo aquí la virgen de loreto nuestra señora del carmen algunas advocaciones marianas son características de algún lugar algún santuario son imágenes milagrosas y otras por ejemplo la virgen del carmen pues que yo sepa no hay un original de la virgen del carmen sino simplemente es una advocación mariana asociada a una orden religiosa tal cual la virgen de loreto sigue en su templo en italia pero es una virgen muy promovida por los jesuitas por cierto o nuestra señora de la luz que es una imagen muy común en las iglesias mexicanas y que es traída de sicilia por los jesuitas y su imagen digamos su imagen original está en león aquí en guanajuato entonces hay digamos muchas muchas advocaciones marianas bueno ustedes en yucatán tienen la virgen de izamal que también es muy importante y esa sí tiene tradición digamos fue una imagen realizada por los por los humanos allí en guatemala que vino junto con su con su gemela pero adquirió cualidades milagrosas en ese traslado o sea porque dicen que cuando llovía no se mojaba la caja donde venía después también la van a proclamar como patrona de de yucatán para protegerse de las pestes todavía tempranamente y es una es una variante de la inmaculada concepción no se dieron cuenta cuando lo vimos aunque la imagen original tengo entendido que se quemó en el siglo XIX y la que tenemos ahora es una es una copia la que se está venerando allí en Isamal entonces como ven en diferentes regiones hay diferentes advocaciones marianas pero la que logró sobresalir es esa de la ciudad de México pues también por cuestiones yo creo de que esa es el centro entonces pues yo entiendo totalmente la importancia de la virgen de Isamal pero pues la de Guadalupe pues como que identifica a toda toda la nación en este caso y hay muchas hay muchas variantes muchas copias de la virgen de Guadalupe ya del siglo XVII miren aquí por ejemplo en esta dice tocada a la original lo que les había dicho esa es de la técnica del enconchado es con las conchas hechas aquí hay otra de Juan Correa es también un pintor mulato muy importante de segunda mitad de XVII con las apariciones guadalupanas puede ser del mismo pintor pero ya cambio de estilo miren más barroco todavía lo característico es que muchas de ellas tienen corona porque parece que si tenía corona pintada pero a finales del siglo XIX esa corona pues no permitía que la volviesen coronar porque la van a coronar allí por 1895 y entonces le borran la corona aquí tienen un patrocinio de la virgen o sea la virgen como patrona y extiende su manto protector sobre San Jerónimo el obispo de Puebla Pantalón Álvarez de Abreu y las monjas Jerónimas de Puebla una virgen por ejemplo con el cuadro de castas o sea esa está genial esa está en el museo de la Madrid en España aquí están muchas veces en esas imágenes marianas también aparecen escenas de la basílica ahorita veremos algunas como cambiaba ese espacio y aquí está el paseo de Jamaica donde tomaban aguas y andaban como el día de hoy se anda en Xochimil con la Ciudad de México y aquí hay diversas castas de la Nueva España las castas son las mezclas entre los españoles los afro los africanos y los indígenas y a veces también entre los asiáticos y ese tipo de cuadro de castas indican las diversas mezclas étnicas que hay en este momento en la Nueva España que por ejemplo del español y negro sale mulata o del español indio sale mestizo o sale cambujo o salta para atrás o este o coyote o que se yo aquí miren una mujer española dice que casada con un indígena chichimeca eso no sería posible en realidad pero pues es para mostrar el producto de ese tipo de la unión y abajo hay frutas y verduras del Nuevo Mundo para mostrar a los europeos porque ese tipo de cuadros se hacía para exportación para que los europeos supieran que aquí había guanábanas y carabazas y aguacates y que se yo otras imágenes de la Virgen de Guadalupe también digamos hay muchas muchísimas de esa época ahora el espacio mismo que conocemos como Basílica de Guadalupe también sufría diversas transformaciones sabemos que por lo menos desde mediados del siglo XVI si no desde 1531 o sea eso ya cada quien ustedes como quiera tomar esa fecha de inicio había algo que se llamaba ermita primitiva y aquí es bueno según la tradición los restos de esta ermita primitiva están en lo que conocemos actualmente como parroquia de indios que los que hayan ido allí lo identifican está junto a las capuchinas entonces la parroquia de indios en sí está muy reconstruida pero parece ser que según las mapas que tenemos ahorita les voy a mostrar alguna existía desde primera mitad del siglo XVII la parroquia de indios y allá en algún momento debió estar la imagen y entrando a la parroquia de indios del lado derecho del presbiterio ustedes tienen que subir allí los escalones se encuentra esta ermita aquí está esta parte de la ermita es este edificio y esto según lo que digamos se maneja en la basílica esos son los restos de esa ermita de 1531 y aquí donde está actualmente la imagen mariana allí estaba la imagen de la virgen de guadalupe original colgada hasta que se construyó este templo esa 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 imagen la tengo de un biombo que es de la ciudad de méxico el biombo de finales del siglo diecisiete casi casi finales del siglo diecisiete y como pueden ver aquí la ciudad de méxico pues estaba cortada por muchas de las acequias la llamaban segunda venecia todavía en el siglo diecisiete y había una calzada que unía por por el lago con la villa de guadalupe a la ciudad y justamente aquí se construyó el templo que mandó hacer el arzobispo juan perez de la serna en 1622 fue concluido costó cincuenta y dos mil pesos era un templo con dos torres tenía dos aguas no tenía miren una barda atrial y había una cruz aquí en el atrio que probablemente es la cruz que actualmente se encuentra en el museo de la basilica tiene bastante sentido esto también existía entonces ya una capilla del cerrito fíjense y también bueno había un pozo por allí detrás de ese templo donde está el templo la parroquia de indios allí había un pocito aquí digamos tenemos estas imágenes para mediados del siglo diecisiete sabemos que se construye la parroquia de indios aquí existía miren en esta imagen ese es recorte de un cuadro de la virgen de guadalupe y muchas veces abajo hay ese tipo de escenas entonces los estuve averiguando pues donde hay y aquí ya se está construyendo lo que es actualmente la basílica antigua o templo expiatorio de cristo rey esa es la basílica de los digamos de principios del siglo dieciocho había un río por donde pasa hoy la calle y bueno unas escenas así costumbristas algunas cuantas casas o sea el pueblo era inicialmente poblado por los indígenas pero también pronto allí empezaron a sentarse algunos españoles e incluso en el siglo diecisiete empezaron a traer agua potable con un acueducto que todavía existen restos de ese acueducto allí en las afueras para para inicios del siglo dieciocho se va a estrenar ese templo que conocemos como la basílica antigua y tenemos esa pintura que está en Madrid estuvo aquí en una exposición en México y es una pintura realmente súper interesante porque miren tiene aquí unas explicaciones tiene algunas letras por aquí y nos explica pues quién está aquí representado el templo antiguo fue trazado por José Durán y Diego de los Santos y fue concluido por el arquitecto que construye mucho aquí en la Ciudad de México Pedro de Arrieta que también es el autor por ejemplo del templo de los jesuitas remodeló Santo Domingo hizo Corpus Christi o sea es el digamos el arquitecto perdón no pintor es el arquitecto más este más importante de la primera mitad del siglo XVIII entonces él construye ese templo y aquí tenemos toda la escena costumbrista de cómo fue traslado de la imagen desde la parroquia de los indios hacia el nuevo templo de Guadalupe porque ese que tenía dos torres perdón y el techo de dos aguas que fue de principios de XVII fue derruido para construir este como ven los que no me creen todavía no existía el famoso pocito solamente había parroquia de indios y un templo en el cerro entonces ven que el espacio estuvo estuvo cambiando o sea no siempre estuvo así aquí seguía el río si se fijan más de cerca bueno aquí se ve cómo estaba el templo todavía no tenía sus esculturas en los nichos que tiene actualmente pero ya estaba el relieve de la aparición a Zumárraga que está en la fachada principal y bueno aquí están trasladando la imagen miren aquí viene la imagen o sea viene toda la corte virreina aquí viene la virreina por ejemplo esos personajes vestidos de negro son los funcionarios de la corte por aquí también debe venir virrey supongo bueno una cosa muy curiosa en esa procesión ya habíamos visto que en algunas procesiones ponen indios chichimecas aquí pusieron unos indios jalando la llamada tarasca que es un un dragón que representa los pecados capitales y hay como personajes medio desnudos algo así y aquí vienen los cuatro continentes entonces viene América un indígena y una indígena África Europa y esos chaparritos son los asiáticos porque los indígenas bueno se sentían más altos que los asiáticos en esta imagen entonces son como representaciones de los continentes vienen aquí aquí está el autor ese arrellano aquí incluso él puso una letra y dice que aquí se encuentra y hasta había unos unos una gente que estaba viendo el espectáculo de traslado desde los techos como a veces lo hace el día de hoy no aquí mujeres indígenas vestidos con su creo que son indígenas porque se ve como por el tipo de atuendo algunos se bañaban en el río miren o sea estaba bastante divertido el asunto ahí está una embajada parece ser de algún país asiático miren sus perfiles y las sombrillas que traen son bastante extrañas pero no no es un cuadro grande es como tamaño de una pantalla de computadora estándar entonces si hacer si se acerca mucho la imagen no enfoca porque son solamente como esbozos de personajes entonces no se puede saber con todo el detalle así se ve la basílica antigua actualmente y así se veía en el cuadro y bueno una cosa que me llama mucha atención es que aquí había parece ser si creer al cuadro porque no es fotografía es un cuadro igual puede estar pues exagerado pero aquí había ventanas y aquí tenemos puertas actualmente pero bueno Pedro de Arrieta le gustaban mucho ese tipo de arcos entonces también es un si ustedes ven en la ciudad de México edificios con ese tipo de arcos por ejemplo en el palacio de la inquisición también justamente son de autoría de Pedro de Arrieta que tenía esos arcos como poligonales los llaman bueno para finales de siglo 18 se construye el posito que lo construye un arquitecto también puros arquitectos famosos el arquitecto Francisco Antonio de Guerrero y Torres es un arquitecto que por ejemplo hace palacio de Iturbide aquí en la ciudad de México y es el último arquitecto barroco en la ciudad de México los albañiles y el maestro arquitecto trabajaron de manera gratuita se dice que venían los domingos a trabajar y los sábados creo en la construcción y venían en procesión desde la ciudad de México a lo mejor por esa razón tardaron tanto en construirlo y en cambio para el material se consiguió dinero de las limosnas y se trajo las canteras del cerro de Jaltocan y de Chiquihuite para todas esas construcciones que están allí la talavera es poblana en el techo y bueno los colores blanco y azul hacen digamos alusión a la inmaculada Concepción la Virgen María aquí en la fachada están sus papás está la Virgen está San Felipe de Jesús y San Guillermo y aquí justamente está el medallón en el cual está la inscripción que les dije non fecitaliter omnination y no le hizo esto a ninguna otra nación y es un templo muy interesante porque es como perla de arquitectura barroca ese templo se construye sobre lo que inicialmente era el pozo en el siglo XVI porque después de la aparición surgió un pozo de agua milagrosa y la gente venía a a curarse como el día de hoy va por ejemplo a Chalma en Chalma también hay un pozo así los que viven aquí en el centro lo conocen y seguramente bueno no sé si en Yucatán tengan pozos más bien tienen cenotes pero no sé si tengan pozos milagrosos allí pero bueno me lo pueden decir no creo pero ese templo se construye para proteger el pozo porque venía mucha gente y pues se estaban bañando y pues se consideraba que era también fuente de contagio incluso en algún momento en el siglo XVII ese pozo se va a cerrar porque allá había como un nacimiento natural del agua y después se construye ese templo del pocito para proteger el pozo y el templo del pocito tiene justamente esa arquitectura típicamente barroca circular o sea son como tres círculos que conforman su planta aquí está el pozo en la entrada después el cuerpo central y la sacristía también que no es visible para nosotros cuando entramos allí pero que también tiene forma circular y aquí se colocan las pinturas de Miguel Cabrera y también mientras se construye bueno el pocito es importante también porque ustedes saben que Morelos cuando va a ser fusilado pasa por allí y reza allí frente a ese templo y también va a tomar agua de acueducto de la villa entonces bueno es también importante muchos de los guías lo mencionan ese detalle pero también para finales del siglo XVIII se va a construir lo que es el templo de las capuchinas el templo y el convento de las capuchinas aquí digamos es esta parte la basilica antigua las capuchinas la parroquia de indios aquí está el pocito y el cerrito que data también de mediados del siglo XVII más o menos ese templo aunque la versión que tenemos actualmente es más bien como del siglo XVIII la fachada por lo menos entonces las capuchinas es como la última construcción colonial en la villa de Guadalupe son las moujas que son de regla muy estricta que piden al arzobispo de México Aro y Peralta que puedan digamos existir allí también entonces se les construye un templo adosado a la basilica antigua porque ellas podían pasar por su coro para ver la imagen desde el lado del templo había allí como un pasadizo ¿no? de hecho durante las persecuciones religiosas en el siglo XX justamente se va a sacar la imagen por ese coro de las capuchinas en un armario viejo en un ropero viejo y van a llevar la imagen al centro de la ciudad de México después de ese famoso atentado ustedes seguramente han oído de ese atentado que fue en la villa de Guadalupe frente a la imagen que explotó una bomba en un ramo de flores etcétera etcétera llevan la imagen a través del coro de capuchinas hasta la ciudad de México y cuelgan una copia y ahora también siempre la pregunta de algunos turistas o algunos peregrinos esa la que la que está allí es la original o es la copia porque saben que había algunas copias si había algunas copias bueno la verdad eso no sé responderles este pero bueno hay esa hay esa versión ¿no? cuando llevan la imagen bueno ya para terminar esa parte anecdótica cuando llevan la imagen al centro de la ciudad de México se queda allí en una casa particular y hay un fotógrafo que se llama Antonio Mar que creo que déjenme ver cómo se llamaba el señor porque en 1929 este este hombre va a sacar las fotos de la imagen y de aquí viene la historia de que hay personajes que hay en las púpilas de la virgen en los ojos ¿no? o sea seguramente también han oído esto o sea aquí empieza esa idea o sea ese fotógrafo de los años 30 toma la fotografía en 1929 Alonso Marquez González se llamaba miren toma las fotos del ojo derecho y descubre allí unas figuras y ya después inicia toda esa historia con las figuras en los ojos que bueno eso muchos peregrinos también preguntan y digamos con esto digamos ya pueden darse una idea cómo se estuvo constituyendo ese espacio de la basílica que digamos ya para los años 70 también en esta parte se va a construir la basílica nueva no tengo aquí la imagen de la basílica nueva pero bueno eso es lo menos este lo menos importante en este momento porque esa parte creo que todos saben ¿no? la basílica actual fue diseñada por tres arquitectos uno de ellos que es Pedro Ramírez Vázquez es el mismo arquitecto que también trabajó no sé si saben en Estadio Azteca en el Museo de Templo Mayor y también en el Museo de Antropología entonces tenemos como cierta conexión entre esos edificios emblemáticos de la Ciudad de México por medio de ese arquitecto y el otro era el padre fíjense no tengo aquí el nombre del padre pero seguramente ustedes lo saben el padre un sacerdote que también va a hacer como remodelación adaptación arquitectónica de la Catedral de Cuernavaca entonces eso también creo que es interesante para los los guías y bueno como ven los campos hubo bastantes en el mismo espacio del atrio de lo que conocemos como la Basílica seguramente si nos dedicáramos también a estudiar la parte arquitectónica verían que también hubo mucho más movimiento yo nada más mencioné esos los más importantes porque por ejemplo no mencioné el cementerio que hay un cementerio de Tepeyac donde hay muchos mexicanos ilustres del siglo XIX enterrados las monjas capuchinas ya no están aquí en esa parte del templo pero hay unas monjas carmeritas que están en el cerrito por ejemplo también existe desde 2011 una plaza mariana donde hay también un columbario para las cenizas etcétera entonces todos esos cambios nos reflejan de que es un lugar bastante dinámico mientras más cambios hay eso siempre significa que pues hay más movimiento de gente hay más recursos y todo eso se va a reflejar justamente en esos cambios constantes pero bueno vuelvo a reiterar ya para no digamos no retrasarme mucho porque creo que ya está acabando mi tiempo no va a aquí mirelo déjenme ver si justo miren este que la devoción de Guadalupe pues es es sumamente importante en la en la identidad mexicana y lo digo como como persona que viene pues de tengo orígenes extranjeros pero sí vivo en México desde hace 30 años entonces bueno pues ya tuve mi tiempo para para estarlo observando y reflexionando y es una devoción que se gesta en esa controversia del siglo dieciséis que realmente es difícil discernir sus raíces pero que se está conformando a lo largo de toda la época virreinal e incluso también en el siglo diecinueve todavía se solidifica más y es sumamente importante para para la identidad nacional en México entonces creo que que digamos cualquier mexicano se identifica con ella el santuario de Guadalupe es muy importante porque también es visitado por una gran cantidad de peregrinos esos peregrinos son más numerosos en el siglo veinte que en las épocas anteriores obviamente o sea no había tanta gente que estaba peregrinando entonces y movilizándose pero es uno de los santuarios más visitados a nivel mundial algunas estadísticas dicen que el templo de Guadalupe lo visitan veinte millones de peregrinos al año y por ejemplo otras otros otros lugares en Europa otros santuarios marianos Fátima tiene cinco millones Lourdes tiene seis millones ¿no? Medjugorje tiene dos dos millones y medio a lo mejor este año pasado aumentó más porque allá creo que no estaba cerrado entonces muchas peregrinaciones iban allí a Medjugorje pero todavía no está totalmente oficializado eso por la iglesia católica ese ese otro santuario ¿sí? Bueno en la aparecida en Brasil tiene once millones de visitantes al año ¿no? Entonces ese ese espacio realmente por esa razón también tiene esa importancia por la popularidad de las peregrinaciones que vienen y casi casi podría compararse la cantidad de la gente que viene con con la misma Roma y el Vaticano ¿no? O sea realmente ese es el centro el corazón católico digamos de las Américas sin duda es digamos la villa y la basílica de Guadalupe muchas gracias pues Doris bueno aquí todavía tienen las monjas te iba a decir muchísimas muchísimas gracias por tu participación creo que nos has dado un panorama solo un panorama porque como bien dices esto es muy amplio creo que hay muchas cosas que ya nos hablaste del sermón por ejemplo de 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 Salvador Teresa de Mier y bueno y otras cositas que se quedan ahí pero bueno nos da pretexto para poder hablar de esto en alguna otra ocasión pues yo creo que entonces abrimos un espacio para algunas preguntas o comentarios que tengan yo aprovecho para leer un par de comentarios que se quedaron hace rato en el chat Cristina nos dice en una ocasión escuché a un historiador que decía que quien sostenía a la Virgen de Guadalupe era un tameme dice y bueno y su comentario dice creo que no vio las alas Benito nos dice quien era ese historiador disculpa o sea César te acuerdas quien era ese historiador o buenas noches no no lo recuerdo hace mucho tiempo y se me quedó grabado y yo lo tomé como bueno pero por eso es muy importante escuchar diferentes opiniones gracias bueno Benito Hernández nos dice nos pregunta se sabe cuando empieza a aparecer la luna creciente en la iconografía cristiana y que representa exactamente y si esto pudiera tener alguna relación con la batalla de Lepanto si si hay estas estas versiones también pero yo creo que la luna empieza a aparecer antes o sea no no es del siglo dieciséis debe estar apareciendo antes hay algunas este algunas hay alguna relación con la virgen de Guadalupe y batalla de Lepanto pero déjenme checarlo bien si porque en este momento como que no es la parte digamos que investigado más este lo voy a checar bien y se los respondo por escrito te parece Hugo para no dar alguna información falsa porque pues bueno tampoco se sabe que Iván Escamilla ha publicado algo sobre la batalla de Lepanto y la virgen de Guadalupe entonces si quieren busquen en Iván Escamilla es un historiador que trabaja mucho siglo dieciocho pero si no igual yo lo checo para mañana y se los mando y Hugo se los comparte por Whats ¿no? busco este texto Sergido que te quedaste hace rato con la mano levantada adelante si no creo ya ya se resolvió el problema igual muchísimas gracias este doctora de ay se me olvidó este de las representaciones de Juan Diego es interesante como lo vemos de diferentes edades ¿no? unas veces lo vemos muy joven otras veces es muy viejo sin embargo ahí también cerca de la parroquia de indios donde se supone fue la la primera este construcción hecha incluso por el mismo Juan Diego mencionan que era un señor ya de 57 años y que vive 17 años al servicio de la virgen muriendo pues ya a los 74 ¿no? hay esta versión nudo ¿no? también que ya era grande pero nudo ¿no? que su matrimonio fue en castidad incluso no pues sí tenía que hacer ¿no? bueno sin opinar ¿no? pero pues bueno no tuvo descendencia ¿no? pero sí sí fíjense pues es que esas representaciones como les dije o sea primero bueno si ustedes quieren defender la idea porque hay historiadores aparicionistas y anti aparicionistas ¿no? entonces este hay quienes creen en la aparición y hay quienes dicen que pues no no existió entonces cuando ustedes están revisando un texto académico también deben preguntarse ¿de qué parte es ese historiador? ¿no? porque pues por ejemplo León Portilla como que coquetea un poco con la idea aparicionista ¿no? porque él también estuvo un tiempo en el seminario tengo entendido ¿no? entonces eso se entiende también por la trayectoria de cada quien y hay otros que son totalmente antiaparicionistas ¿no? entonces eso es uno pero también hay historiadores que aceptan existencias de Juan Diego y hay quienes no lo aceptan entonces esto esto digamos pues bueno o sea como en todo este tema ya les dije al principio de mi intervención que es un tema muy controversial ¿no? yo hasta tenía miedo de hablar de él porque pues bueno pensé bueno pensé que iban a ser más severos bueno si quieren pues bueno polémica dicen yo traté de decirlo de manera bastante armónica en paz y todo bueno para que todos entiendan de que pues una cosa es la parte de fe y otra parte es la parte histórica comprobable ¿no? o sea hay cosas si ustedes son devotos muy devotos de la Virgen de Guadalupe pues que van a entender de que no se puede comprobar ¿no? entonces no es cuestión de estar convenciendo nadie de nada yo tampoco tengo una opinión en concreto pero simplemente les presenté las fuentes ¿no? y lo mismo cuando estén revisando algunos textos pregúntense cuál es la postura de esa persona porque eso se refleja en lo que está escribiendo ¿sí? o sea en sus expresiones y en los argumentos que está eligiendo cuál es la postura de él y así van a entender algunas cosas ¿no? ¿no? una última pregunta entonces después de la aparición a Juan Diego jamás se volvió a aparecer simplemente continuaron los milagros sí bueno sí sí pero bueno por ejemplo en la época virreinal tenemos unas cosas extrañas ¿no? pero son como de contextos un poco heterodoxos o sea no reconocidos por la iglesia y bueno algunos hasta tienen problemas con la inquisición en la colman en la colman este que está cerca de las pirámides de Teotihuacán de la zona arqueológica por el camino que pasa por allí por ejemplo había un indio en el siglo XVIII que tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa y esa imagen empezó a llorar ¿no? y le dijo a este indio oye hijito mío quiero que me traigas una fruta aquí te doy cinco pesos ¿no? no sé le apareció milagrosamente cinco pesos y fue a comprar fruta y dijo digamos a todo mundo de que se le apareció la Virgen de Guadalupe de su pueblo ¿no? y las personas empezaron a venir y le dejaban donativos allí de unos cuantos pesos y finalmente pues lo denunciaron a la Inquisición pero no pasó a mayores o sea no pasó nada o sea simplemente no lo quemaron por eso ¿no? seguramente le quitaron la imagen ¿no? entonces hay otra otra copia milagrosa que anda llorando hay una historia de una monja en el siglo XVIII también en Atlixco Clarisa que según sus coreligionarias andaba desvariando o sea estaba loca según ellas de hecho la van a diagnosticar con furor uterino o sea una especie de histeria entonces ¿no? y esta monja decía que se le apareció Juan Diego y que vino borracho bueno hay como una serie de devociones populares extrañas ¿no? que están pero eso nos dice que la devoción ya estaba muy arraigada porque si ya la gente empieza a desvariar y digamos y decir cosas así pues eso significa que ya estaba muy muy entrañada en ellos ¿no? eso también es un un síntoma pero eso es en el siglo XVIII ¿no? entonces que no se apareció bueno seguramente no se le apareció a esa monja Juan Diego que vino borracho ¿no? pero pues ella sí tenía idea de que si se le apareció ¿no? eso eso digamos es y bueno hay también una virgen allí en el norte no me acuerdo donde en algunas piedras algo así este hay una devoción así que es una virgen de Guadalupe creo ¿no? no sé si alguien se acuerda este pero hay una hay una imagen así aparecida y bueno de vez en cuando se hay hay gente que dice que se apareció la virgen de Guadalupe en el metro en el metro sí en alguna peli de los vecinos apareció en una pared y después apareció un cuero o sea el tema en una cubeta exacto muchas gracias muchísimas gracias por ahí Arely nos si Arely nos pregunta dice ¿y qué significado tiene la luna al pie de la virgen qué simboliza? bueno es que miren yo creo los símbolos tienen ese ese detalle que son como polifacéticos ¿no? entonces no creo que se puede responder de una sola manera o sea una cuestión es que hay una tradición iconográfica de representar a la virgen con la luna bajo sus pies ahora si ustedes quieren ser así como más junguianos o algo así pues van a ver que la luna es un elemento femenino no sé que eso sea con las mujeres no sé bueno alguien alguien que estaría más más digamos relacionado con con la iglesia una explicación así como como de algún devoto por ejemplo sería que la virgen es la luna porque ella no tiene luz propia y refleja la luz de su hijo que es el sol ¿no? o sea también hay explicaciones así y también sí creo que que esas serían bueno hay quienes dicen que la luna invertida por ejemplo es su 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 victoria sobre el islam ¿no? o sea hay quienes también opinan así pero es un símbolo como todos los símbolos o sea realmente no tiene un un solo significado creo que lo que podemos hacer es intentar de rastrearlo iconográficamente desde cuando viene ¿no? y desde cuando se representa así pero incluso en diferentes momentos históricos ese símbolo puede cambiar un poco es lo que estamos viendo justamente con ese Juan Diego ¿no? de que allá hay gente yo no sé si padre Chávez el del Instituto de Estudios Guadalupanos si en algún momento dijo que este que este ángel es Juan Diego habría que ver ¿no? pero eso se está modificando o sea en la época virreinal creían que era San Miguel Arcángel y ahora hay algunas algunas voces que dicen que ese es Juan Diego por ejemplo ¿no? entonces les digo esos símbolos se están cambiando no son tan univocos ¿no? pueden especialmente esos que son como como más frecuentes ¿no? esos pues pueden tener varios significados gracias bueno pero voy a buscarlo si encuentro algo más sobre la luna o desde cuando empieza la luna o sea tengo tarea para mañana este les paso la bibliografía igual como les prometí los de Gisela ¿no? este el texto de Gisela que creo que está bastante explícito y un texto de Concepción Ammerling si quieren que salió en el boletín de monumentos históricos de Lina que es sobre cómo se estuvo transformando el espacio allí en Basílica o sea en el atrio ¿no? qué edificios había primero después etcétera ¿no? sí perdón Hugo no te preocupes bueno respecto a los comentarios que hacían de las apariciones en todos lados pues Arturo incluso dice bueno si también se puede aparecer en la tortilla o en el bache y cosas así ¿no? bueno luego alguien que no tiene su nombre solamente el nombre de su teléfono Huawei dice en frente del pocito hay una piedra tallada que representa a una niña con las manos en la cara esa piedra tallada dicen que es de origen prehispánico ¿sabe algo de eso? la piedra está en la barda que está en frente del pocito no no sé la verdad ni ubico la piedra pero si alguien sabe y nos comparte pues estaría bien ¿no? si ustedes este si ustedes saben eso porque les digo que hay como muchas versiones ¿no? o sea eso eso hasta está rico ¿no? de que tenemos muchas versiones aquí en México sobre sobre el mismo espacio ¿alguien sabe de ustedes de la piedra? porque yo ni siquiera la ubico físicamente sí soy yo perdón 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 profesora soy Jorge Arriega y hice la pregunta lo que pasa es que justo en frente de la barda donde está la la iglesia del pocito hay un muro y ahí hay unas piedras normales pero entre ellas hay una piedra que sobresale y aparece como una figura antropomorfa con los con las manos hacia arriba preguntando ahí me dijeron no pues supuestamente es parte del antiguo templo prehispánico una piedra prehispánica que se encontraba allí entonces se me hizo muy raro porque no es una piedra que sobresalga es una piedra que está entre tantas que conforma la barda entonces bueno pues esa mi duda entonces mañana voy a tomar una fotografía y bueno está ahí tiene una forma como si una figura bueno no se ve tan clara pero si parece una figura antropomorfa y otra pregunta el ex gobernador de Veracruz Miguel Alemán escribió un libro acerca de de Juan Diego y él dice ahí claramente que él no era de origen indígena que bueno era de origen indígena pero que era un noble o sea por el el sin bueno él dice que bueno que era un una persona de la alta nobleza indígena eso en algunas pinturas a ver ahorita la voy a buscar Juan Diego se representa con sandalias este entonces algunos creo que han inferido allí también que la imagen más famosa la que está junto a la a la imagen de la virgen bueno por ejemplo esta a ver este la que está junto a la virgen también donde está retichado frente al posito se acuerdan de esta imagen seguramente todos ustedes la conocen pero ahorita estoy compartiendo mi pantalla o no porque no sé si se ve o no no sigues con la presentación de PowerPoint ajá sigo con presentación que ya se supone aquí miren por ejemplo esta imagen de Juan Diego todos la conocen ¿no? aquí está como frente al posito esa es la imagen de Miguel Cabrera ya es de siglo dieciocho pero miren aquí aparece con las sandalias igual esta donde él va caminando también digamos no está totalmente descalzo entonces creo que ese ese detalle iconográfico hizo que algunos empezaron bueno además sonaba como que muy bien este de que fuera de origen noble el indígena ¿no? entonces es un tema digamos bastante complicado pero pues lo de Juan Diego si quieren en alguna otra ocasión igual les preparo como un resumen que se dice y de dónde se dice y quién empezó a decirlo porque si digamos es todavía más controversial Juan Diego que la misma Virgen de Guadalupe que la misma la misma Tilma porque bueno ustedes saben que hasta el mismo Abad Schulenburg pues en algún momento dijo que pues la verdad es una tradición ¿no? entonces eso eso causó de que pues dejara de ser Abad allí en Basílica y actualmente no no digamos la Basílica depende del Arzobispo de México él es como su digamos tiene la última palabra en este momento ¿no? sí existe toda existe función de rector pero ya no hay Abad de la Basílica y creo que esto tuvo algo que ver pero bueno ese ya es el chisme actual bueno Giovanni nos dice he leído que la luna creciente en creciente es un es un símbolo de fertilidad Areli nos da las gracias que muy interesante Giovanni nuevamente dice inclusive no solo es la Virgen de Guadalupe hay otras vírgenes que son representadas con lunas en creciente claro Manuel nos dice buenas noches proyectó una imagen de una ermita y quisiera saber si se trata de la ermita del Rosario que se encuentra en la antigua Veracruz se supone que esa ermita fue una de las primeras construidas en México por los nativos totonacos de 1523 al 24 y se supone que fue una construcción ordenada por Cortés donde proyectar la ermita o sea cual ermita como si se acuerda en que parte de de la presentación fue la ermita que que vio porque yo nada más presenté cosas de la villa por ahí Manuel si puedes tomar abrir micrófono y comentarnos ya bueno nos dice en el chat no lo recuerdo pero si era una diapositiva bueno a ver si si por ahí buscando la presentación ya que la pongamos si perdón buenas noches adelante este si era es una diapositiva de hecho la imagen de la ermita está solita nada más que me distraje y no escuché exactamente dónde estaba ubicado y no sé si se trata de la misma esa 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 está en en la en la villa o sea ese ese es la que llaman parroquia de indios y cuando entras aquí esta parte del lado derecho de presbiterio está esa ermita que se considera como ermita primitiva que allí según la tradición siguió viviendo Juan Diego después de la aparición junto con su tío incluso algunos dicen y que allí bueno ahora sí que viene la 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 discusión si allí murió y allá si allí fue enterrado o no fue enterrado y bueno este nunca encontraron sus reliquias porque cuando cuando lo van a canonizar eh no han encontrado sus 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 restos ¿no? entonces pues bueno eso lo impidió que lo hayan canonizado en dos mil dos ¿no? pero a veces para canonización se requiere revisar si existen reliquias o no para ser alguien santo ¿no? entonces por esta razón bueno sabemos que no se encontraron los huesos y no nadie sabe a ciencia cierta dónde fue enterrado hay diferentes versiones ¿no? ustedes como guías seguramente conocen algunas es como con ese simbolismo de la luna de que sí es símbolo de fertilidad pues sí puede ser símbolo de fertilidad para nosotros o sea seguramente es porque se relaciona con los cambios estaciones y bueno los embarazos y y la menstruación algunos dicen ¿no? pero pero bueno estamos seguros de que para ellos también es o sea que es un símbolo de fertilidad universal no sé eso había que pensarlo ¿no? o sea está bien o sea es una buena explicación digo que está bien pero les digo que como los símbolos son muy escurridizos ¿no? entonces muchas veces es muy difícil de saber ya no sé bueno a lo mejor los arqueólogos están muy seguros de que tal cosa significa tal cosa pero puede tener ciertas excepciones ¿no? y creo que eso también les pasa a ustedes Hugo ¿no? o no no sé cómo lo ven porque el trabajo de las fuentes creo que los que han tenido contacto con arqueología lo empiezan a entender o sea no es lo que el texto dice es todo el contexto del texto el autor ¿no? ¿en qué momento lo dijo? porque miren las personas cambian en su vida ¿no? o sea en este momento pues piensa otra cosa y 20 años después va a pensar otra cosa entonces es muy probable que o sea es muy difícil a veces de poder dar una explicación única una interpretación única de un texto ¿sí? tenemos que ver todo el contexto alrededor entender bien la época ¿no? qué qué intenciones políticas incluso tenía o si las tenía o no las tenía etcétera no es tan fácil ¿no? o sea a veces los textos no son artículos periodísticos ¿no? o sea incluso los los periodistas mismos o sea miren qué pasa con el periodismo mexicano ¿no? o sea hay muchos mucha polémica y cada quien interpreta los hechos como quiere y se puede hacer esto ¿no? ¿cómo no se va a hacer en los tiempos pasados? es lo mismo ¿sí? o sea no son no son textos totalmente codificados y lo mismo pasa con los símbolos o sea no digo que no se puede saber nada claro que se puede saber muchas cosas pero pero creo que por esa razón tenemos tantas diferentes versiones también porque cada quien lo interpreta pues según su propio código ¿no? claro muchísimas gracias bueno pues yo creo que ya hay un último comentario por ahí en el chat yo creo que con eso cerraríamos Sergio Velasco nos dice según sabemos Juan Diego caminaba del cerro del cerro a Tlatelolco pero solo 10 años si esto sucedió solamente 10 años después de la conquista debió haber tomado una trajinera tal vez es más una idea pues Doris quiero agradecerte nuevamente pues haber aceptado sobre todo con un tema como tú dijiste Espinoso yo creo que lo trataste de una manera muy buena acotándolo a como hechos históricos y creo que da pie como te decía para seguir hablando de esto en alguna otra ocasión quizá con esos otros temas que no son porque se prestan obviamente más a discusión ya veremos si te convencemos para alguna otra ocasión a todos también les agradezco la paciencia por quedarse un poquito más los invito a que no dejen de conectarse para las sesiones las tres que nos quedan de la semana que viene vamos a tener a Ivonne Encinas que ya muchos de ustedes la conocen y a Manuel perdón a Noé Campos también arqueólogo y nos van a hablar entre los dos de tres temas que a todos como mexicanos nos superinteresan las posadas todas las fiestas que tienen que ver con la natividad las fiestas también de la candelaria todo lo que tiene que ver con los tamales por supuesto y la adoración de los niños Dios y todas las fiestas que tienen que ver con la epifanía la celebración de los reyes magos pues los esperamos entonces la siguiente clase Doris también bienvenida si nos quieres si te quieres unir para las siguientes ocasiones y pues nos vemos entonces descansen todos pasen muy buena noche Doris nuevamente muchísimas gracias hasta luego hasta mañana hasta luego muchas gracias buenas noches a todos y mucho gusto buenas noches